Y si a la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. ¡Eseo! Claro como el rayo del sol que trae mi ventana. ¡Eseo! Fuerte como el viento que sopla en la madrugada. ¡Eseo! Quiero hacer mis ojos, tú seas lo primero. Escucharte hablar es todo lo que quiero. Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar. ¡Eseo! 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 Liento como el sol como la mañana. ¡Buenos días! Bienvenido a La Revista. El día como siempre tenemos una cita con ustedes de las 6 hasta las 9 de la mañana. Buen día Santa Cruz. Hoy es lunes. Arrancamos una nueva semana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. ¿Quió muy bien usted? ¿Cómo está? Muy bien. Y queda muy bien el rojo. Y a usted ese color también. Gracias. Oye, ¿qué tal el fin de semana? Arranca la semana Hoy 27 de marzo, ¿no? 27 de marzo Dice que es el Día Internacional del Teatro, si no me equivoco Hoy, lunes, voy a averiguar Sí, señor Sí, ¿no? Día Internacional del Teatro Vamos a tener invitados especiales y por cierto también se viene el Festival Internacional Así que todo el cronograma usted lo va a tener en la revista del día ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien De pronto cambió el tiempo y lo vi en Santa Cruz La vi en la FISCAT a usted Sí, le cuento que muy bien, muchísimas gracias Ayer terminó, ¿no? Ayer terminó y le cuento que mucha gente nos manda saludos a ustedes ¿Cuándo vuelve el madrugador? ¿Al madrugador? Ahí la pregunta va a nuestro productor, por favor Claro que sí Pronto La veo en el canal 4, me dice la gente Muchas gracias ¿Cuándo vuelve el madrugador? Epa Ahí está Pero a los regalos y el huevo de la ruleta Y pronto, pronto nos dice producción que vamos a tener el madrugador Para así compartir con ustedes y regalarles todo Claro que sí Oiga, llovió, ¿no? Se cayó el cielo a las tipo 3, 2 de la mañana Antes, le cuento ¿Antes? Sí Hubo una breve llovina ¿Cómo breve? Yo salí de mi casa y estaba todo inundado No, pero es que Por la zona sur ¿Sabe qué hora? 11 y media de la noche empezó a llover Empezó a llover Yo estaba durmiendo ya a esa hora Fabi, ¿cómo le va? Buen día ¿Cómo arranca este lunes 27 de marzo? Muy buenos días, chicos Nosotros nos encontramos ya en nuestro sector de redes sociales Porque le cuento que hay personas que empiezan a mandar su mensaje Desde las 5 de la mañana y el día de ayer también mandando mensaje Domingo, ¿se acuerdan también de la revista El Día? Y voy a leer uno de ellos porque están los mensajes muy lindos para nosotros Vamos a empezar a leer este que mandaron a las 5 y 58 Que dice Muy buenos días, Bolivisión Que Dios les dé fuerza para seguir adelante Y decirle que amo a mi esposa Que me va a dar una niña más Gracias Así son los hombres cariñosos Amantes de la vida y de las esposas Son cariñosos, ¿no? Ahí vamos a ver otros mensajitos también Que nos llega a esta hora de la mañana Que dice Muy buenos días, chicas Soy Mauricio ¿Saben qué se parece ustedes tres? ¿Y cómo? ¿Saben en qué se parecen ustedes tres? Dicen que son muy dulces como la miel Y son muy hermosas como una rosa ¡Epa! Oiga, ese piropo me gustó Uy, ¿a qué le parece? Oiga, Mauricio, está inspirado Oiga, tiene que enseñarle Así son los hombres Mauricio, usted tiene que enseñarle a Alexis A decir un piropo de esa manera ¿Seguro? Con mi esposa soy Ay, incluso con ella Y así a las mujeres Soy un hombre y una sola mujer Prohibido No, no lo estamos diciendo Porque estamos hablando de piropo Por eso yo le piropeo muy bien a ella Ella sabe A ver, dígale algo A ver, no, no sé ahorita Ahorita estoy recién respetando Respetando Despertando Cuando usted despierta Y cuesta arrancar A ver, se va a despierta Despierta con el amor de su vida Y le dice a... Ya le dije a ella en casa Ella ya sabe ¿Qué le va a hacer? Le dije, mi amor es luna Hay que pagar la luz y el agua Estamos casi a fin de mes Y hay que ponernos las cuentas al día Hay que ponernos las cuentas al día Oiga, el número 691-25706 Fabi, mire tanta foto que mía la gente Para que usted nos pueda enviar la fotografía Y a lo largo de la revista al día Le vamos a estar mostrando Cada una de las selfies y nuestras cápsulas Claro que sí Usted envíenos, por favor Un mensajito ahí Los piropos Enséñele a Alexis también Para que se nos haga Por favor O sea, por favor Claro, oiga Dame la foto a la línea de WhatsApp Exacto Las fotitos del fin de semana Como la pasaron También mandenosla Para que nosotros también En el próximo fin de semana Podamos hacer algo como ellos La pasa a mí y a la gente, ¿no? Claro que sí Chicos, es momento de que nos informemos Y sepamos cómo somos Muy bien Todas las noticias aquí A través de nuestros culturales Arranquemos En la zona de la pampa de la isla La policía logró capturar A cuatro personas Que se encontraban En poder de sobres de cocaína Las mismas que fueron encontradas En una mochila En otro caso Se logró arrestar A tres personas Que estarían distribuyendo Sobres de cocaína Los mismos fueron aprendidos Para determinar Su situación jurídica Vecinos del barrio Patujú Arrestaron a un sujeto A quien acusan De haber robado En varios domicilios El vehículo En el que cometían El hecho Fue reconocido Por las víctimas Ahora La Fuerza Especial De Lucha Contra el Crimen Se encuentra Investigando Este caso Dando cumplimiento A la ley 259 Y al pedido De los vecinos De la zona De los lotes La policía Realizó Un operativo De cierre De locales Que expenden Bebidas alcohólicas Pasadas las 3 De la madrugada En el que Se logró Arrestar A 36 personas Que infringían La norma Un hombre De aproximadamente 56 años Fue sorprendido En un acto De zoofilia En la avenida G77 Por los vecinos Del lugar El hecho Ocurrió Este pasado Domingo El mismo Fue golpeado Y entregado A la policía Para su investigación El ministro Carlos Romero Este pasado Sábado Se reunió Con autoridades Municipales Para coordinar Un acto De repudio Hacia los Acontecimientos Que se vienen Realizando En contra De los compatriotas Bolivianos Por parte De los chilenos Este fin De semana Se llevó A cabo Un desfile Benéfico Para ayudar A diferentes Niños De nuestro País Diferentes Instituciones Públicas Y privadas Participaron En este Desfile También Hubieron Diseñadores Que colaboraron Este Sábado 25 de Marzo Se recordó El Día Mundial Del Planeta Que lo Organiza La WF Nivel Mundial En Santa Cruz Se lo Realizó Con la Participación De Instituciones Y se apagaron Las luces En la Plaza 24 De Septiembre Y la Manzana 1 Con el Encendido De Más De 500 Velas Póngase Cómodo Porque Iniciamos Nuestro Bloque Informativo Pero Primero Hablando De Hoy En El Día Le Preguntamos A los Papás Si usted Cree Que la Vocación Profesional De Sus Hijos Es Genética Todos Los Detalles En El Siguiente Informe Bien Y Cuánto Puede Afectar A nuestras Actividades Diarias No Poder Conciliar El Sueño Por La Noche Usted Sabía Que Existen Cuatro Trastornos Que Afectan Al Mismo Hemos Hablado Con Un Especialista En Un Informe Para Que Usted Tome En Cuenta Todas Estas Cosas No Se lo Pierda Hoy En El Día Y Atención Porque También Vamos A estar Hablando Acerca De Las Redes Sociales Y Las Diferentes Formas De Evadir El Control De Los Padres Que Utilizan Muchos Jóvenes Los Detalles Se los Contamos En La Revista Al Día 6 De la Mañana Con 7 Minutos Comenzamos La Información Contándole Que Se Llevó Un Operativo En La Zona De Los Lotes La Policía Estuvo Viendo Si Se vendían Bebidas Alcohólicas En Diferentes Rocolas Este Fin De Semana Efectivos Policiales De Los Lotes Realizaron Un Operativo De Cierre De Rocolas Y Locales De Pedidos De Bebidas Alcohólicas Dando Cumprimiento A La Ley 159 Hemos Tendido Bastantes Casos Y Arrestados La Policía En Su Labor Cotidiana De Velar Por La Seguridad Está Realizando El Patrullaje Preventivo Y El Cierre De Las Cantinas Correspondientes Seguridad Y Tranquilidad A La Población Si Se han Ingresado Varios Lenocinos Que Están Acá En La Zona También Rocolas Todo A Pedido De Los Vecinos Porque Ya Los Vecinos Están Cansados De Que Ellos Se Tienen A Más De Las Tres De La Mañana Con Música Extidente Y Bastante Fuerte Entonces Se A Proceder A Siete De De Estas Personas Permanecerán Ocho Horas Arrestadas Y Posterior A Una Investigación Serán Liberadas Asimismo Mediante Un Operativo Realizado En Los Lotes Cierran Rocolas Y Bares Por Infrigir Normas Un Total De 36 Personas Arrestadas Dejó Un Operativo Contra Bares Rocolas Y Cantinas Que Infrigen Las Cantinas Y Lenocinios En Toda Nuestra Área De Jurisdicción Producto De ello Hemos Tenido 12 Restaurants Cerrados Cuatro Lenocinios Cerrados Y 36 Arrestados Que Infrigieron La Ley 259 El Comandante De Este Distrito Alberto Aguilar Dijo Que Los Arrestados Pasaron Ocho Horas Y Fueron Liberados Y Se Está Haciendo Un Registro Correspondiente Para Ver El Tema De La Reincidencia En Tema De La Reincidencia Vamos A Hacernos Bastante Drásticos Para Que Ellos No Lo Vuelvan A Hacer Se Ha Hace Este Operativo En Coordinación De Todos Los Efectivos De La Policía Y Las Patrullas Correspondientes Puesto Que Cumbrimos Dos Tres Distritos El Distrito 9 12 Y 13 Es Una Zona Bastante Amplia Donde Los Vecinos Piden De Que Su Policía Actúe Contra Las Rocolas Actúe Contra Estos Lenocinios Discotecas Y Lugares También Donde Venden Caras En Los Días Viernes Que Son Los Que Normalmente Sobrepasan Las Tres De La Mañana Se Hace La Recomendación Se Los Ha Derivado Donde Corresponde En Si El Trabajo Preventivo Que Está Realizando La Policía Para Que No Reincidan En Ese Tipo De Hechos La Autoridad Policial Lamentó Que En Ciertos Locales Se Encontraron Menores Y Madres Con Sus Hijos Pequeños Y En Hechos De Inseguridad De Efectivos Policiales Se Arrestaron A Cuatro Sujetos Quienes Aparentemente Habrían Atracado Con Machete En Mano Al Señor Luis Montero Martín En La zona Del Río Pirahí Y Quien Hasta El Momento Se Encuentra Desaparecido Familiares Del Hombre Que Fue Correteado Con Machete Y Cuchillo Por Presuntos Delincuentes En La Zona Del Río Pirahí Llegaron Hasta La Fuerza Especial De Lucha Contra El Crimen De La Radial 17 Y Medio Ya Que Se Encuentran Preocupados Porque Hasta El Momento No Aparece La Víctima No Aparece Mi Marido Ya Era Para Que Aparezca Nadie Sabe Su Familia Nadie Sabe La Policía Arrestó A Cuatro Sujetos Quienes Aparentemente Serían Los Autores De Este Atraco Y Están Aquí Detenidos Los Lo Único Que Queremos Que Aparezca Él Casi No No Importa Lo Que Dán Ellos ¿Qué Dicen Ellos Solamente Que El Otro Se Echaca El Otro Se Culpa No Se Al Final Pero Uno Ya Declaró Ya Dijo Que Si Se Fueron A El Otro Cómplice Dice Que Él Sacó Machete Ahí Lo Golpearon La Esposa De Luis Montero Martín De 25 Años O Pierde La Esperanza De Encontrarlo Con Vida Y Pide A Las Autoridades Pertinentes Que Le Ayuden A Buscarlo Y Le Contamos Que La Policía Se Encuentra Investigando A Un Presunto Delincuente Porque Los Vecinos Del Barrio Patugulo Denuncian De Haber Robado En Varios Domicilios Vecinos Del Barrio Patugulo Zona De Relotes Inceptaron Un Vehículo Al Cual Le Venían Haciendo Seguimiento Mediante Las Cámaras De Seguridad De Algunos Domicilios Debido A Que Este Habría Sido Identificado Por Algunas Víctimas De Robo Y Algunos Vecinos Tomaron Fotografías Anteriormente A Este Vehículo Y A Este Sujeto En Otros Domicilios Justamente Cuando Se Encontraba Llevándose Algunos Artefactos Electrónicos Como Ser Lavadora Televisora Playstation Y Demás El Conductor Del Motorizado Fue Llevado A Oficinas De La Fuerza Especial De Lucha Contra El Crimen De Los Lotes Para Su Respectiva Investigación Según Ellos Manifiestan Que Este Sujeto A Bordo De Un Vehículo Se Encontraba Realizando Seguimiento Y Vigilancia A Domicilio De Esta Zona Para Posteriormente Ingresar Y Sustraer Algunos Artefactos Y Asensorios Electrónicos En Coordinación Con La FECC Se Procede A La Aprehensión Y Es Derivado A La DP9 Para Coordinación Con La Fiscalía Podamos Determinar Su Situación Jurídica Los Vecinos No Quisieron Dar Más Información A Los Medios De Comunicación Por Miedo A Que Haya Represalia Por Parte Del Presunto Delincuente En Otro Tema La Fuerza Especial De Lucha Contra La Violencia Investiga El Seguridad De La Zona Están Siendo Revisadas El Director De La Fuerza Especial De Lucha Contra La Violencia Ángel Morales Confirmó Que La Anciana De 75 Años Allada Sin Vida El Pasado Viernes En El Barrio 26 De Febrero Murió Por Una Fractura De Tabique Y Asfixiada Una Persona De 75 Años De Aproximadamente Una Persona De Tercera La Traumatismo Encefalocranial Y Facial Que Le Ha Causado Grandes Fracturas A La Altura Del Tabique Y Parte De La Nariz Y La Otra Causa De La Muerte Sería La Asfixia Por Sofocación La Autoridad Dijo Que En Relación Al Supuesto Abuso Que Hubiese Sufrido Se Tomaron Muestras De Isopado Vaginal Que Determinará Si Fue Violada O No Son Hipótesis O Aquel Comentario Que Se Pudo Dar En Primera Instancia Se Está Haciendo El Hisopado Correspondiente De La Cavidad Vaginal Estamos En La Etapa Preliminar En Plena Investigación No Olvidemos Que Han Ocurrido Desconocimiento De La Oficina La FNCB Estamos Hablando Desde Mediodía Aproximadamente El Día De Ayer El Cuerpo Aparentemente Son Hace Dos Tres Días Estaría Inerte Sin Vida Entonces Estamos Viendo Los Elementos Para Poder Identificar Más Elementos Que Puedan Ayudarnos A Continuar Con La Investigación En Este Caso Manifestar Ya Aparecieron Uno Que Otro Familiar Esperemos Que También Los Vecinos Y Gente O Testigos Oculares Que Hayan Podido Ver O Observar O El Sentido Algo Entonces También Nos Va A Ayudar En La Investigación Aparentemente En el lugar De los Hechos Se ve Que Todo Está Revuelto Que Ha Habido Movimiento Como Si hubieran Intentado O Hubieran Robado Algo Hubieran Sido La Causa Del Hecho Tal Es Eso Entonces Se va A Determinar En Un Poco Más En La Investigación Lo Que Roge Para Ver Si Este Caso Es Un Feminicidio O Se Trataría De Otra Situación Personal De La Cámaras De Seguridad Del Barrio Que Hubieran Podido Registrar Al Agresor Por Otro Lado Vamos A Hablar De Que La Policía Logró Detener Al Taxista Que Se Llevó La Cartera De Su Misma Pasajera Este Hecho ocurrió El Pasado 22 De Marzo Una Comerciante De Coca Logró Recuperar 18.000 Bolivianos De Los 30.000 Bolivianos Que Se Llevó El De 30.000 Bolivianos Por Un Taxista Cuando La Misma Realiza Contrata Los Servicios De Un Taxista Para Vender La Hoja De Coca Y Es Comercializadora De Hoja De Coca De Occidente El Hecho ocurrió Este Pasado 22 De Marzo En La Villa Primero De Mayo En Circunstancias En Todo El Cargamento Incluyendo 30.000 Bolivianos Y Los Documentos Que Amparan La Comercialización De La Hoja De Coca Hasta Que Logramos Dar Con El Vehículo Y Posteriormente Con El Conductor Que En El Momento De Su Aprehensión Se Encontraba En Poder Solo De 18.000 Bolivianos Y El Resto De Los Objetos Sustraídos La Ropa Y Los Documentos Y Enviamos Ante La Autoridad Jurisdiccional Correspondiente Al Autor De Este Hecho Delictivo La Víctima Recibió De Manos Del Director De La FELCC El Dinero Recuperado Y Agradeció Por El Interés De Su caso Y En Otros Temas El Ministro De Gobierno Carlos Romero Se Reunió Con Autoridades Municipales Esto Para Coordinar Un Acto De Repudio A Los Últimos Hechos Registrados En Chile A Los Compatriotas Bolivianos El Ministro Carlos Romero Este Fin De Semana Se Reunió Junto Con Las Autoridades De La Federación De Asociaciones Municipales El Presidente De La Brigada Parlamentaria Para Rechazar El Repudio A La Actitud De Las Autoridades Chilenas De Las Que Están Siendo Víctimas Los Compatriotas Bolivianos Expresar A Nuestros Compatriotas A Sus Familias Todo Nuestro Respaldo Y Solidaridad A La Distancia Por Todos Conocido Como Antecedente El Hecho De La Detención De Dos Militares Bolivianos Y Siete Funcionarios Aduaneros Han Sido Secuestrados De Manera Aduciva Por La Gendarmería Chilena Rechaza Categóricamente El Abuso Y El Atropello Del Pueblo Chileno Comenzando Desde La Presidenta Bachelet Sus Ministros Y Demás Funcionarios Manifestaron Que darán Todo Su Respaldo Y Solidaridad A Las Familias De Los Afectados Que Formarán Parte Activa Y Protagónica Para Que La Comunidad Internacional Tome En Cuenta Este Nuevo Atropello Del Que Está Siendo Víctima El Pueblo Boliviano De Las Campañas De Denuncia Mediática Sea A través De Los Redes Virtuales A Nivel Nacional Y A Nivel Internacional Al Mismo Tiempo Estaremos Atentos Y Alentando Las Acciones Legales Que Se Vayan A Desarrollar Tanto Ante Las Autoridades Jurisdiccionales En Chile Por Parte De Los Afectados Como Las Denuncias Que Pueda Interponer Ante Los Organismos De Justicia Internacional Queremos Expresar Nuestro Repudio Nuestra Molestia Ante Actitudes Del Gobierno Chileno Primero Con Nuestros Hermanos Transportistas Se Repite Con Nuestros Ciudadanos Bolivianos Que Por Trabajo Están En El Vecino País Ayer Ha Ocurrido Algo Muy Grave Con Nuestros Hermanos Periodistas Y Fuera El Boliviano Que Fuera Están Haciendo Un Atropello A Sus Derechos De Esta Manera Alcaldes De Nuestro Ministro El Rechazo Contundente Y La Solidaridad Con Estos Compatriotas Que Se En Detenidos Injustamente En El Vecino País De Chile El Ministro Indicó Que Estos Son Funcionarios Militares Y Servidores Públicos Los cuales Están Siendo Obstaculizados En Su Labor De Servicio Público Y De Combate A La Criminalidad Lo Cual Es Un Hecho Inaceptable Hablamos ahora De las Actividades Que Sucedieron El Fin De Semana Porque Se Llevó A Cabo Un Desfile Benéfico Denominado Ayudemos Al Niño Boliviano Más De 60 Modelos Entre Bolivianas Y Extranjeras Llegaron Hasta Nuestra Ciudad Para Poder Llevar A Cabo El Desfile Benéfico Denominado Ayudemos Al Niño Boliviano Ya Son Tres Años Que Se Viene Realizando Esta Actividad Estoy Muy Agradecida A Nuestro Productor Pier Dulanto Que Ha Venido Desde Nueva York A Todas Las Modelos Y Diseñadoras Que Han Venido De Otros Países Cruzando Fronteras Y A Todos Ustedes Por Estar Acá Nos Cuenta Cómo Es Que Inicia Esta Fundación De Ayuda Para Los Niños De Nuestro País Hace 47 Años Que Regresé Quería Regresar A Bolivia Y Entonces Quería Traer Algo Algún Regalo Para Los Niños Y Fue Así Que Empezamos A Recaudar Regalos Para Los Niños Y Los Enviamos A Santa Cruz Primero Ahora Lo Hacemos A Toda Bolivia En La Pasarela Se Pudo Ver Una Variedad De Vestuarios Para Las Mujeres En Ropa Casual De Toctel Para Día Y Noche Hasta Incluso Los Diseñadores Mostraron Vestidos De Novias Seguimos Hablando De Arte Y Esta Vez Del Teatro Porque En Casa De La Cultura Se Presentó Septiembre Una Obra Teatral Dirigida Para Jóvenes De 15 A 18 A Este Fin De Semana Se Presentaron Diferentes Obras Teatrales En Los Centros Culturales Para Recibir El Día Mundial Del Teatro Que Se Lo Celebra Hoy Lunes En La Casa De La Cultura Se Presentó La Obra Llamada Septiembre Viene 6 Años En Cartelera Es Una Obra Que Ha Venido Bastante Tiempo Circulando No Solo En Bolivia También En El Extranjero Y Muy Contentos Con El Recibimiento Realmente Por El Momento Seguimos Con Presentaciones Hasta Tenemos Ocupado Hasta Mayo Tenemos Otro Espectáculo De La Compañía Que Se Presenta En Abril Vamos A Oruro Tenemos Otro Viaje Que Nos Ha Invitado A Tarija ¿Cuál fue el Papel Que Interpretó En Esta Obra Yo Soy El Personaje Lucías Y También Soy La Directora Y Autora De La Obra Así Que Es Una Muchacha Que Se Enamora Por Internet Estelenco Tiene Dos Personajes En El Escenario Y Uno Detrás Es El Que Interpreta Las Canciones De La Obra Teatral Son Las Piezas Que Entre Esta Pareja Se Dedicaban Y Eran Sus Canciones Favoritas ¿Cuáles Fueron Las Canciones Que Cantó En Esta Obra He Cantado Pablo Milanés Yolanda No Puedo Dejarte De Amar De Calimba Y Reik Entre Otras Y De Algo De Actors Pelados Que Se Llama El Álbum Para Hoy Los Diferentes Grupos De Teatros Tendrán Presentaciones Desde Las 4 30 De La Tarde Hasta Las 8 30 De La Noche Para Finalizar En La Manzana Uno Un 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 Bien, continuamos con más Ya vemos, nos encontramos en el sector nosotros de La Fuente Está el clima no muy agradable Porque no ha salido el solcito como siempre Pero está como con una brisa, ¿no? ¿Sabe qué? Menos agradable sería estar manejando Tu vehículo a esta hora Y que vengan los policías y te lo retengan Porque no compraste la inspección técnica No adquiriste la inspección técnica Desde hoy comienzan los operativos El viernes terminó Y si usted no tiene la roseta de la inspección técnica No saque su auto Si no, a tránsito A tránsito, lógico, es que hay que cumplirlo Son cuatro meses que ha habido inspección Más el clima que no te ayuda 22 puntos de... ¿Usted tiene la inspección técnica? Respóndeme con la verdad Como verdadera... Oiga, escúcheme Estamos hablando del clima, Alexis Estamos hablando de cómo está agradable El clima para algunas personas Para otras no Oiga, no, en serio Hay que tener cuidado Hoy tránsito ha anunciado operativos Sobre el tema de la inspección técnica ¿Sabe qué? ¿Nueve en Santa Cruz o no? No se sabe No, la verdad que no se sabe Si va a llover, si va a dejar de llover Lo que sí es que el cielo está totalmente cargado Nublado 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 Así que vamos a ver qué pasará Gris Pero bueno, si tu día va a ser gris Y el resto de la semana no sabes si va a ser gris O va a estar el clima agradable Se lo mostramos acá por Akiweather Es el centro de comunicaciones de Akiweather Les saludo a Luis Santamaría Con el pronóstico para Bolivia Aquí en exclusiva para Bolivisión Llegamos ya a este lunes Empezamos ya la nueva semana laboral Y se prevé una tarde Podremos llamarla un poco humedad Alrededor mayormente de las regiones De alta altitud de Bolivia Cerca de la frontera de Brasil También tendremos esas tormentas Que hemos tenido usualmente Estas últimas dos semanas Pero cerca de la ciudad de Santa Cruz Temperaturas un poco más normales La temperatura llegará a los 12 grados En la ciudad de La Paz Esperen un poco de lluvia Y también con una tormenta pasajera Para esta tarde Y en la ciudad de Cochabamba Todavía seguirán esas tormentas A temperatura más alta Llegarán a los 22 grados Pero esas tormentas serán parcialmente pasajeras 12 grados a temperatura más alta Para la ciudad de Potosí También con tormentas Tiempo también similar Para la ciudad de Oruro Pero con la temperatura más alta 17 la más alta para ustedes 22 La temperatura más alta Para Valle Grande 18 en Sucre 24 para Tarija Y como podemos ver Para esa región También se prevén precipitaciones Con tormentas 31 para Trinidad 30 grados La temperatura más alta Para la ciudad de Covija Y moviéndonos hacia el sureste En la ciudad de Sanguinacio La temperatura llegará a 30 grados 33 para Puerto Suárez Con tormentas aisladas 30 La temperatura más alta Para la ciudad de Santa Cruz Con tiempo un poco más seco Y con su pronóstico extendido Santa Cruz Mañana martes Un día mayormente Nublado temperatura acercándose A los 30 grados 31 para el miércoles Momento de establecer contacto En directo con nuestra unidad móvil Lluisa Zavala Antes de la información ¿Cómo amanece? Cuéntenos Buenos días Nicole Muchas gracias Muy bien Gracias a Dios Justamente nos hemos trasladado Aquí hasta la terminal Bimodal Porque no olvidemos De que se anunciaba Bloqueo Supuestamente A partir de las 0 horas De este día lunes En la carretera A Roboré Por esa razón Nos hemos trasladado Hasta este lugar Para conocer más Los detalles La información que se tiene Es que efectivamente Los comunarios De este municipio Habrían bloqueado La información Que nos ha brindado La policía de tránsito De la terminal Bimodal Los mismos Que estaban Exigiendo A las autoridades Y sobre todo A el Seduca De que El profesor Que corresponda Al nombre De Jacinto Nina Del colegio Sagrada Familia No sea Nuevamente Reincorporado A esta unidad educativa Ya que al parecer Algunos padres de familia Habrían denunciado Supuestos abusos Contra esta persona Es por ello Que los bloquearon Pero La otra información Que se tiene Es que Ellos van a tener Que llamar Más adelante Para ver si es que Ya han levantado El bloqueo Porque al parecer A muy tempranas horas También han llegado Los buses Desde esta zona Hasta la ciudad De Santa Cruz La información Que se tiene También es que Algunas autoridades Tanto como del Comité Cívico Se han trasladado También Hasta este lugar Para poder hablar Con las personas Con los comunarios Los padres de familia Y poder llegar A una solución Nosotros más adelante Vamos a tratar De comunicarnos De todos modos Con las autoridades Junto también A través del contacto Con las personas Que se encuentran En Roboré Justamente donde Empezó este bloqueo Para conocer Si el bloqueo Va a ser indefinido O se levantará Del todo Bien Lluisa Gracias por la información Ahora cuéntenos Cómo está el movimiento A esta hora de la mañana En la terminal bimodal Con todas las personas Que ya vemos también Que están esperando Seguramente Para trasladarse A alguna provincia Claro que sí Nicole Informarle justamente De que en este lugar Aún hay algunos puestos Donde venden pasajes cerrados Debido a que es temprano Pero ya hay personas Que están también Desde temprano Aquí esperando El lugar Para poder viajar Y vamos a conversar Con algunos de ellos Muy buenos días Señor por este lado Lunes Arranca la semana Señor muy buenos días ¿Para dónde va a viajar usted? No Acabo de llegar De Cochabamba Aquí vine a visitar A algunos parientes Estoy esperando Que me despiden Muy bien señora Que tengo un excelente día Entonces por este lado También vamos a hablar Con las personas Muy buenos días señorita ¿Usted va a viajar? Sí ¿Para dónde? A Puerto Viejo ¿Desde temprano ya? Sí Muchas gracias Que tengo un excelente día Nicola aquí ve Y hay personas Desde tempranas horas Incluso algunos Que ya han pasado Aquí la noche También esperando Que algunos Algunos puestos Justamente de aquí Donde venden los pasajes Se han abierto La mayoría aún Empieza a abrir recién A partir de las 6 y media 7 de la mañana Y la gente ya sabe La terminal inmodal Ya está con bastante movimiento A esta hora de la mañana Claro que sí 6 de la mañana Con 30 minutos Este es el panorama Que se registra Por supuesto De la gente madrugadora Que también quiere viajar Y Luisa Que tenga un bendecido día Excelente semana Vamos a volver con usted En cualquier momento Ahí está nuestra unidad móvil Nosotros vamos a continuar Con más Pero los invitamos A que nos acompañen En una brevísima pausa Reto ¡Gracias! Seguimos desarrollando Diferentes temas Esta vez le contamos Que la policía En la zona de la Pampa De la isla Se encontró Con dos casos De sustancias controladas Este pasado fin de semana La policía logró Aprender a una persona En la zona de la Pampa De la isla Con sobres de marihuana Vario 16 de julio Vario Magisterio Personal de patrullaje De esta zona Intercepta a un sujeto Quien sospechosamente Llevaba una mochila Al ser interceptado Y requisado Por procedimientos policiales Se encuentran 40 sobres De una sustancia Blanquecina Con olor característico A cocaína Y tres Pipas O pipetas Que sirven Precisamente Para Inhalar Esta sustancia Controlada El sujeto O es remitido A la fuerza especial De lucha contra el crimen Con el fin De identificar El origen De estas sustancias Controladas Se le ha aprendido Una persona mayor Que por fin Es investigativo Seguramente La identidad Todavía no se revela Se hace una investigación Integral Y esperamos Que los resultados Avancen Por la fuerza especializada Para dar Con quien Está proveyendo Esto Que daña La integridad De la moral Y es una causa Directa Para la comisión De delitos Asimismo En la misma zona De la pampa De la isla Se logró capturar A otras tres personas Quienes estaban En poder De 50 bolsitas De marihuana En otra información Le contamos Que un menor Fue atropellado Por el barrio El paraíso Por un micro Y por un trufi La familia Pide ayuda Con 70 días De impedimento Se encuentra Fabio Viadmón Morales Un niño De 11 años Que fue atropellado Este pasado viernes En el barrio El paraíso Por un trufi Y un micro Pasa que lo atropellaron A mi hermano Ya un micro Y un minibus Y donde Bueno Lo llevaron Al hospital francés Lo auxiliaron Todo Ya donde Llegaron al hospital francés Ellos no querían Poner ni un solo peso Porque decían Que su seguro Les cubría todo Donde mi hermano Estuvo ahí Tres horas Jotado Sin que le hagan Nada Ni nada Los doctores No podían hacer nada Porque pedían recetas Y todo Y ellos no querían Pagar nada La hermana de la víctima Dijo que su hermano Se encontraba Rellenando baches En la calle Cuando este fue Investido por ambos Vehículos Vieron un grupo De sus amigos Dice que lo sacaron Para ir a paliar A echar tierra A los huecos ¿No ves? De ahí A los baches ¿No ves? Y ahí fue donde pasó todo Primero fue el micro Que lo topó Mi hermano Donde mi hermano O sea Rebotó Y vino el este El trufo Y ya ahí Lo apretaron Y son fracturas graves Está consciente Mi hermano Gracias a Dios Está consciente Lo que sí El doctor le está pidiendo Son cirugías Que el día lunes Le van a hacer La cirugía De medio día Depende Si le traen los pernos Que ellos Él le está pidiendo Que es para el brazo Y para el tobillo Lo único Dice que ya pusieron Mucho de su parte Ellos no han puesto nada ¿Por qué? Porque su SOAT Está cubriendo todo Ellos hasta ahorita No han puesto ni un peso Todo su SOAT Está cubriendo Nosotros Tenemos este acuerdo No pues tenemos que hacer Lo que es con eso Para empezar Nos están incumpliendo Tenían que dar Los 50 bolivianos diarios Que dicen este documento 50 bolivianos diarios Tenían que dar ¿Para qué? Para cubrir la alimentación Del niño Y los atrasos Que tiene la señora Que ella es papá y mamá De todos sus hijos El menor Quien se encuentra internado En una clínica Presenta fracturas En el brazo y la pierna Y la abogada del menor Se quejó por la mala atención Del servicio del SOAT Y el policía Investigador del caso Realmente sorprendente Lo que pasa En nuestra capital Cruceño Un hombre aproximadamente De 56 años Lo encontraron sorprendido Cuando él tenía Acto de zoofilia Los vecinos Lo golpearon Y luego lo entregaron A la policía En la avenida G77 Un individuo Fue supuestamente sorprendido En un acto de zoofilia La mañana De este pasado domingo Un hecho De bastante extraño Que habría ocurrido En la avenida G77 A la altura de la parada Hacia el micro 113 Inmediatamente Se ha constituido El personal De aquí De la unidad Y ha logrado Encontrar a varios vecinos Que se encontraban Enardecidos Molestos Porque habrían sorprendido A esta persona Este prácticamente En un acto de zoofilia Con un animal Con un can Inmediatamente Ha procedido A su arresto A prensión Lo han trasladado Aquí a la A la FELCC Y se hizo presente También Se hicieron presentes También los dueños Del animal A fin de formalizar Una denuncia En contra de este ciudadano Los mismos vecinos Y el mismo propietario Del animal Lo encontraron En Plagranza Y damos al señor Es una persona Mayor de 54 años Que se encontraba En total Estadualidad Y bueno La fiscal Tiene que cumplir De acuerdo al procedimiento Y ponerlo Ante un juez cautelar Según denuncia De los vecinos En una anterior oportunidad Lo habrían encontrado Abusando sexualmente A una menor De 8 años Ante esta situación Exige Este enviado A Palma Sola Este ciudadano También tenía Algún antecedente De hace unos 5 o 6 años Atrás De una violación Que habría realizado A una menor de edad Allá Por el mismo barrio La FELCC Seguramente va a realizar Las investigaciones Pertinentes A fin de determinar También si tiene Algunos otros antecedentes Se van a realizar Las diligencias Investigativas A fin de establecer La veracidad De los hechos El mismo que tiene Una pena privativa De 6 meses A un año Y prestación de servicio Entonces Lo van a cautelar Porque el procedimiento Así dispone El coronel De los TUSX Jorge Espejos Dijo que en la entrevista El arrestado Negó todos los hechos Cambiamos totalmente De información Y a continuación Le vamos a mostrar Imágenes De lo que sucedió En la feria De la salud Al fin de semana Acompañado De los transportistas Y también con apoyo De la gobernación Cruceña Transportistas De taxis Y radiotaxis Apoyados por la gobernación Realizaron este fin de semana Una feria de salud En el Coliseo De Alto San Pedro A iniciativa De todos los dirigentes A nivel departamental Porque nosotros Vemos con ojos Se ha hecho Un estudio A nivel nacional Que el 80% De los transportistas Padecemos De enfermedades múltiples Y con el apoyo La ayuda De la gobernación De sus programas Que tienen de salud Lo estamos llevando A un éxito Y con el apoyo De la cadena De instituciones GENEX Indicaron que esta feria Se irá expandiendo En diferentes distritos Debido a la necesidad De bienestar En la salud En todos los distritos Y en los cuatro puntos Cardenales Porque nosotros Tenemos la necesidad Que los gobiernos Departamentales Y nacionales Hagan un proyecto Para la ley Universal De salud El CEDES Motivado por estas situaciones Que nos hemos hecho presentes Con todos los programas Con la misión De poder orientar A que ellos tengan Mejor en sus condiciones De salud Y poder brindarles Una orientación Para tener estilos De vida saludables También hay otras instituciones Que han sido invitadas Como ProSalud Y algunas universidades En esta feria Se realizó especialidades De medicina general Programas de dengue Como también Consultas Y entregas De medicamentos Gratuitos Muy bien Y el pasado sábado 25 de marzo Se celebraba En la hora del planeta Justamente organizado Por la WWF Esto a nivel mundial Y en Santa Cruz En la plaza 24 de septiembre Y en la manzana 1 Se apagaron las luces Y se encendieron Más de 500 velas La manzana 1 Fue el centro de concentración Para llevar a cabo La hora del planeta Donde participaron Diferentes instituciones Que pregonan Cómo cuidar El medio ambiente Entre ellas estuvo La Secretaría Del medio ambiente Universidades privadas Y públicas Entonces ¿Qué es lo que buscamos Con esta actividad? Hacer un llamado De atención A todas aquellas personas Que estamos aquí presentes Y que nos están Viendo Y escuchando Sobre la importancia Que tiene el medio ambiente No solamente es El ahorro energético Sino es Pensar un poco En temas de contaminación En cómo me comporto yo Cuáles son mis roles En casa En torno al ahorro de agua Al ahorro energético La reutilización Los lugares de pagón Fue la plaza 24 de septiembre Y la manzana 1 Que tuvo la duración De una hora Sin embargo El 60 más Significa que nosotros Vamos más allá No solamente Todos los días De alguna manera Contribuyendo a cuidar El medio ambiente Ya sea ahorrando agua Ya sea reciclando O ya sea por supuesto Apagando las luces Que no utilizamos Como ustedes saben La hora del planeta Ha sido de autoría De la WNDF Bolivia viene participando De esta actividad Hace 7 años Y cada vez tiene Más aceptación En la ciudadanía Y este fin de semana Finalizó la FICAT La Feria Internacional Arquitectura y Diseño Las azafatas Fueron su principal Atracción La Feria Internacional La Feria Internacional De la Conducción Arquitectura y Diseño Finalizó con gran éxito Donde el centro De concentración Fueron las azafatas Que le dieron El toque de belleza Participaron 13 países Entre ellos Argentina Que ofertaron Distintos productos Y servicios Del sector Se revocabó En la Feria Internacional La intención económica Fue de 6.3 millones de dólares Fue de 6.3 millones de dólares Fue de 6.3 millones de dólares ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que le pregunto ¿Usted hace una consulta? Y ella dice Sí No 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 Es que decidieron Lo que me dijo Pero bueno Lo que pasa es que Cate tuvo un sueño También medio extraño Y cabalmente Vamos a tocar este tema Yo sé cuál es el sueño Caterina ¿Cuál? A ver Conocer a Suleimán El Sultán Pero ese no sería Un sueño extraño Sería un sueño De otro nivel Oiga ¿Sabes qué pasa? Que he escuchado Muchas promociones Por ejemplo De colchones De colchones Por aquí Y que el sueño Es algo importante Para la productividad Al día siguiente Cómo dormir Para poder Hay gente que dice Que no se sueña Y en realidad Todos soñamos Pero no se acuerdan Pero hay sueños extraños Uno dice por ejemplo Le comentaba yo a Javier No, no Me veo con la persona Y te soñes con eso Claro que sí Hay de Yagú inclusive ¿No? Cuando uno se sueña Y después lo vive Uy Qué bueno Oiga Hay gente que sonámbula ¿No? No, no, no Yo duermo Y me despierto ¿Usted tiene sueño? Una vez le pregunté Todo el día Tengo sueño Especial sueños extraños Hay cuatro trastornos Que afectan Y aparte en la vida cotidiana Te van a afectar ¿Por qué? Porque como te soñé Quizás un día antes Vas a despertar Quizás preocupada Por esa situación En la que vos has soñado O quizás hay sueños Que también te avisan Lo que va a pasar Y va a suceder en tu día Pueda afectar también En el tema de la vida cotidiana Pero por supuesto Si usted no duerme bien Al otro día puede estar Usted se soñó Digamos que alguien va a fallecer Y está con ese pensamiento Y no lo cambia Eso puede influir en su vida Claro ¿Qué hacer ante esa situación? Un especialista nos da Algunos detalles Sobre este tema Inclusive cuando a veces Uno come también ¿No? Y se echa a dormir Ahí empieza a soñarse Ahí son extraños Hay que estar A contar con el estomago liviano Liviano Y debe ser uno De los cuatro trastornos ¿Pero qué les parece? Con el estomago vacío Uno no puede dormir O miento Y con el estomago Viendo Oiga Alexi Por eso le dije Liviano Un vasito de leche Un durazno Un duraznito Le digo a Kate ¿Qué comió anoche? Kate le veo Y me dice Kate Un durazno A ver me voy a acordar Que comí después Y otras cosas más Pero es que había almorzado mucho Pero ya dije En la noche un duraznito No lo hago como usted Alexi Al revés Oiga los sueños también Un durazno Almuerzo Ligerito Pero se me un omito No, no Alexi Seguro tiene mal sueño Son cuatro trastornos Lo que nos ha nombrado Este especialista Para el tema de los sueños Los sueños se ven afectados Por varios trastornos Entre ellos dice Las pesadillas Y el sonambulismo Veamos Sonambulismo Alexi Su nombre científico Le parecerá muy raro Inclusive para muchos Entendidos en la materia El campo de la investigación En este sector No está del todo descubierto Hablamos de las denominadas Parasomnias ¿Usted quiere saber Qué son estas? Acompáñenos Para este tema Decidimos conversar Con nuestro especialista El psicólogo clínico El licenciado Percy Barba Quien primero Nos va a esclarecer Qué son las parasomnias Bueno Son aquellas alteraciones Que tienen las personas En el cual no pueden Dormir en la noche Tienen algún problema Eso significa Las alteraciones ¿Ocurre muchas veces Cuando están en el sueño mismo? Exacto Sí, ocurre generalmente Cuando están en el sueño Y estas parasomnias Se manifiestan De diferentes formas Por ejemplo Las personas que se despiertan En la madrugada Y se sienten desconcertadas Y descontroladas Tienen la parasomnia Del despertar confuso Otra que también Es muy conocida Son las parasomnias Que sufren los sonámbulos También es un trastorno Que es cuando la persona Agarra en la noche Y se despierta Y empieza a andar Andar por Se levanta la cama Y está Está durmiendo Pero está andando Entonces es un trastorno Que lógicamente Que también tiene que Hacer un análisis Con el neurólogo Psiquiatra Psicólogo Para ver las causales Otra parasomnia Son aquellas denominadas Los terrores nocturnos Que se caracterizan Por tener dentro de esta Gritos De la misma persona Que lo está sufriendo Son situaciones De terror Intenso Miedo Que tiene la persona Y el otro día No se recuerda La persona De lo que sucedió Entonces es muy importante Que hay que analizar Generalmente Las causales Es cuando la persona Ha visto muchas películas De miedo Generalmente Muchas películas De miedo De terror O ha tenido Algún trauma Un asalto Otra parasomnia Son las conocidas Como las pesadillas Que son sueños Que traen mucho miedo Y que la mayoría De las personas Las han sufrido Alguna vez Miedo a perder A mis familiares Esa es la mayor pesadilla Que tuvo No sé Es una vez Cuando Cuando me fui A un cementerio A sacar Un hueso Que necesitaba Y esa noche Estos trastornos Estos trastornos Del sueño En su mayoría Según los especialistas Están relacionados Con temas De estrés Depresión Inclusive Con problemas Que no se pueden Superar Con la persona Es por ello Que es importante Ver cuál es El problema Y buscarle Una solución Ahí está Oiga ¿Quién tiene Sonambulismo acá? No sabemos ¿Sabe qué es lo más feo? Oiga escúchame ¿Sabe qué es lo más feo? En experiencia propia Le digo Estar durmiendo Y sentir Estás despierto No sé si uno está despierto O no Pero intenta mover Las partes del cuerpo Para despertarse Y no puede Oiga Esa es esa cansancia Es terrible No es serio Y también cuando te sentís Te estás cayendo De ambos Y despiertas Directamente Dice que esa falta De oxígeno Me decía Nicole En el cerebro En el cerebro El cuerpo reacciona Le falta oxígeno En mi cerebro Oiga Que uno se relaja Aparece bastante Y dice que baja Tanto Que puedes pasar Exacto Oiga también Entonces Hay esa reacción ¿Cómo? Que el cuerpo automáticamente Te puede pasar Sí, te puedes morir Sí, exacto Le ha pasado Hay gente que se ha muerto Entonces el cuerpo Esa es la muerte súbita Me imagino Me imagino Entonces el cuerpo reacciona Y hace un choque Y es lo que vos sentís así Y se levanta Como si estuviera cayendo ¿Les ha pasado alguna vez También que están gritando En su sueño Y por ahí ¿Cómo se lo ha pasado a usted? O que uno Oiga ¿Qué le ha pasado a mi? Pero le estoy preguntando Porque me lo ha pasado ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo Uno está con su brazo doblado Y de pronto Yo grito en realidad A mí me ha ido a entrar Porque está soñando Que lo están asaltando Y es que está durmiendo Mal digamos Que lo están asaltando Lo que sí estoy seguro ¿Qué? Es que cuando uno está soñando Yo sueño de despierta Escúcheme Y le hablan Uno responde ¿En serio se lo digo? ¿Te responde? No Responde ¿Y sabe qué? Y no sabe lo que dice Es la clave esa ¿Para qué? Para saber si es verdad O mentira Está igual que una ¿Verdad? Y le preguntás Y vos respondés Responde Claro O sea ahí uno pilla de todo Ajá Esa respuesta La verdad es que fue Está tal lugar de anoche Digamos Si es que vos no sabes Y ustedes responden Pero no habla bien La persona habla balbuceando Balbucea Pero ya Ya en mi tenuicio No entendés Y vos estás atento Oiga Esa técnica El sueño da para todo No se vuelve Yo sonámbula así Yo sonámbula así Hubo de rimar Y me tuvo que cerrar La puerta Para que no me sale Yo discutía Le cuento con mi hermana Esa es la pregunta Que me iba a parar Claro No era No era que estaba Me asociada Es que me pillaron Debajo del árbol De Guapurú En mi casa Sentada ¿Durmiendo? Claro Sentada durmiendo 5 a la mañana ¿Debajo del árbol De Guapurú? Debajo del árbol De Guapurú Es mucha Fabia Lo que sí es recomendable Es lograr tener un buen sueño Claro Conciliar un buen sueño Un buen descanso Para el otro día Estar muy bien Tomar un vasito de agua No se olvide también De orar todas las noches Y seguramente Que va a tener un sueño Un descanso reparado Exactamente La oración en la noche Te reconforte Una alabanza Y tranquilidad Ahora levantarse Porque el día está muy lindo Es lunes Exactamente Levántese La cama Vamos a conocerlo A todo el tiempo ¿Le parece? Claro Yo quiero saber Cómo está Santa Cruz Y el resto de Bolivia Que también desea saber Nos saludamos Aquí en Akiwether Es el centro de comunicaciones Aquí voy a darles Saludos a Luis Santamaría Con el pronóstico Para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivisión Llegamos ya A este lunes Empezamos ya La nueva semana laboral Y se prevé una tarde Podremos llamarla Un poco humedad Alrededor mayormente De las regiones De alta altitud De Bolivia Cerca de la frontera De Brasil También tendremos Esas tormentas Que hemos tenido Usualmente Estas últimas dos semanas Pero cerca De la ciudad de Santa Cruz Temperaturas Un poco más normales La temperatura Llegará a los 12 grados En la ciudad de La Paz Esperen un poco de lluvia Y también Con una tormenta pasajera Para esta tarde Y en la ciudad de Cochabamba Todavía seguirán Esas tormentas A temperatura más alta Llegarán a los 22 grados Para esas tormentas Serán parcialmente pasajeras 12 grados A temperatura más alta Para la ciudad de Potosí También con tormentas Tiempo También similar Para la ciudad de Oruro Pero con la temperatura Más alta 17 la más alta Para ustedes 22 La temperatura más alta Para Valle Grande 18 en Sucre 24 para Tarija Y como podemos ver Para esa región También se prevén Precipitaciones Con tormentas 31 para Trinidad 30 grados La temperatura más alta Para la ciudad de Covija Y moviéndonos Hacia el sureste En la ciudad de Sanguinacio La temperatura llegará 30 grados 33 para Puerto Suárez Con tormentas aisladas 30 La temperatura más alta Para la ciudad de Santa Cruz Con tiempo un poco más seco Y con su pronóstico Extendido Santa Cruz Mañana martes Un día mayormente Lublado Temperatura Acercándose a los 30 grados 31 para el miércoles 6 de la mañana Con 58 minutos En nuestro tercer bloque Informativo Le contamos Que el defensor Del pueblo Anunció Que denunciará La detención De los bolivianos En Chile Ante la ONU Lo mejor Para la defensa De los nueve bolivianos Detenidos en Chile Por luchar contra el contrabando Sería presentar Dos demandas internacionales Una ante la Corte Interamericana De Derechos Humanos Y otra ante la Comisión De las Naciones Unidas Según anunció El defensor del pueblo David Tezanos Ambas se tienen Diferentes formalidades En su tratamiento Y se tiene que ver Las bondades De cada una De ellas Son excluyentes O sea que Se puede acudir O a una O a la otra El defensor Aseguró Que esta situación Devela la afectación Al derecho internacional Y los compromisos Asumidos por los estados Pues se vulneró El derecho A la libertad Y a la locomoción Recuerdo que también Chile Impidió el ingreso De periodistas nacionales Para cubrir La situación De los nueve detenidos Es Evidente que Hay una Ánima adversión Hacia Los comunes En este tipo De hostilidades Que afectan A tratados Internacionales Al buen vivir Entre hermanas Repúblicas Vecinas Esperamos Que esto Puede ser Reconsiderado Por los mandatarios Chilenos Tezanos Manifestó Que en las próximas horas Se realizarán Reuniones De autoridades Para definir La estrategia La autoridad Aclaró Que esta demanda Internacional Implica procedimientos Largos Que pueden durar años Por lo cual Se evaluará La vía más inmediata De denuncia Muy bien Seguimos Seguimos en el panorama Nacional La central Obrera Boliviana Decidió Reanudar El diálogo Con el gobierno En las cuatro Mesas de trabajo Esto tras el fallo Que declara Inconstitucional El preaviso En materia laboral Luego que el tribunal Queda eliminado Expulsado De la ley general De trabajo El dirigente informó Que este lunes Se reunirá El comité ejecutivo De la COP Y se levantará El estado de emergencia Que había determinado El sector Por el tema De los preavisos De despido Hemos convocado Un reunión de emergencia A todo el comité ejecutivo Para el día lunes A las 12 de la tarde Entonces se mantiene Esa posición Y por lo tanto El día lunes Como ya hay un fallo De la instancia superior De un parlamento Que es el tribunal Constitucional Plurinacional Y por lo tanto No queda otra Quiere reponer Las mesas De diálogo Con el gobierno Este martes El trabajo En las cuatro mesas técnicas Para tratar El pliego Petitorio De la COP Será retomado Cada mesa Encabezada Por ministros De las cuatro carteras De estado Trabajo Economía Desarrollo productivo Y educación ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos Continuamos con más Y ya se lo habíamos anunciado Hoy es el Día Mundial Del Teatro Tenemos invitados especiales Para contarnos Todas las actividades Que se van a desarrollar En este próximo mes de abril Y también de mayo Y sobre todo festejando Y sobre todo festejando Este Día del Teatro Está con nosotros La señora Sarita Mancilla Quien es también Amiga de la Casa Y Presidenta Del Libro de Santa Cruz Un gusto siempre tenerla Muchísimas gracias Un abrazo Muy cariñoso A su amable audiencia Y bueno Estamos aquí Para anunciar Que hoy día Hoy día Es el Día del Teatro Y por supuesto APAC La Asociación por Arte y Cultura Que viene realizando Este festivo Es decir Estamos realizando Un festival internacional De teatro En pocos días Que se inicia Del 21 de abril Al primero de mayo Pero para eso Estamos organizando Varias actividades Justamente No solamente Por celebrar El Internacional del Teatro Sino también Porque nos interesa Muchísimo Formando formadores Tenemos un taller Que ya se ha iniciado En Tiañola Porque un taller De títeres gigantes Queremos Así Queremos iniciar El festival De teatro Con un enorme show Una programación Hecha para No solamente Los niños y jóvenes Sino también Para los adultos Porque antes Antes Lo que nos Nosotros nos criamos Por decirte Con los títeres Eran chiquititos Realmente Eran encantadores Te estoy hablando Marcela Arauz Me dice que hace 70 años Una de las actividades Más lindas Era asistir A los títeres Bueno y ahora Ya estamos Con los títeres gigantes Algo novedoso Novedoso Es un profesor Que viene desde Sucre Y está dando Las clases De manera gratuita En Tiañola Tanto en la mañana Como en la noche Y ahí señora Sarita ¿Quiénes pueden participar? Bueno Generalmente Participan Todas aquellas personas Que están interesadas En el teatro Pero también Cualquiera persona Que quiera incursionar Algún adulto mayor Que quiera incursionar En esta actividad Por último Para aprender algo novedoso Ahí está El taller es gratuito En Tiañola ¿Desde qué edad? Desde lo He visto He visitado Que hay chicos Desde los 10 12 años Hasta adultos Como decir 25 Y también personas Que ya están trabajando En el teatro Bueno Y quería contarles Lo del festival De teatro Son nueve países Los que están participando Tenemos grupos 16 grupos A nivel nacional Que vienen De Santa Cruz Gochabamba La Paz Sucre Y los demás Son 12 grupos Que vienen De distintos lugares A nivel internacional La inauguración Nos vamos a ir adelantando Del 21 de abril Es muy interesante Porque viene un grupo La Wagner Es algo que vamos Va a hacer Alguna presentación Bueno Quiero decir Que la mayoría De las obras de teatro Son comedia Drama También tienen Los tipos Payasos Los payasos Que vienen Para festejar Especialmente A los niños Y es muy esperado El festival internacional De teatro Si Muy esperado Y como les contaba Los invito especialmente Al día de la inauguración Porque es algo Es una danza teatro Muy cruda Es Al vivo Cuatro Actrices Desnudas Que se presentan Para Contra Quiero decir Una manifestación Contra la Violencia A la mujer Entonces Esto es algo Podríamos decir Es un revulsivo Social Vamos a causar Efectivamente Que es lo que queremos Polémica Una polémica sana Porque es una realidad Que vivimos constantemente Contra la violencia A la mujer Y en este caso Este grupo De teatro Que viene de la Argentina Que está causando Es muy taquillero Está causando revuelo Pero porque es una Danza teatro Muy pero muy cruda Lo cual recomendamos Que no Que no vayan menores De edad Obviamente Pero si para los adultos Que es algo Realmente que queremos Yo creo que Santa Cruz Está preparado ya Para recibirlo Sin duda Y queremos también Aprovechar su presencia Para que nos cuente Acerca del teatro De calle Que está volviendo Otra vez a nuestra ciudad Si El teatro de calle Es muy importante Porque los chicos Participan Ustedes saben Que el teatro Es algo maravilloso Porque es Es una forma De expresarse A sí mismo Además Los chicos Adquieren personalidad Así como los digo Igualmente Que la lectura Adquieren personalidad Además es un trabajo Que es un medio de vida Y le damos importancia Porque queremos Que las familias Estén presentes Vamos a tener Uno muy bonito En el parque autonómico También Es de noche Tipo fantasía Porque eso es lo que A la familia Les gusta Para compartir Con los chicos Muy atractivo Entonces Eso queríamos En un día especial Como hoy día El día del teatro Ir anunciándolo Es que APAC Ya está Con todos sus Con todos sus grupos Confirmados Que vamos a tener Un festival internacional Maravilloso Dedicado a Santa Cruz Y especialmente A las familias Todo el cronograma Ya listo ¿No? ¿Qué les puedo decir A todas las familias Que tal vez están Escuchando esta entrevista Y mirándolas por supuesto Acerca de la importancia De poder participar De estos distintos Festivales de teatro Y de arte Por supuesto Así es Que los chicos Tienen que conectarse Con no solamente Con la música Con los libros También con el teatro Todos aquellos Las artes Son muy importantes Para motivarlos Para Sobre todo Para llevarlos Y hacerlos recrear Su imaginación Entonces El teatro En vivo Es algo Muy interesante Y creo que tenemos Que aprovechar Este momento Que es internacional Que vienen Grupos afamados Como les digo De nueve países Vienen de De Italia De España De Argentina Brasil Paraguay Colombia Bueno y sobre todo Varios de aquí De Bolivia Entonces Hay que aprovecharlo Y para los colegios Los padres de familia Tenemos muchos grupos De teatro Para niños Que vamos a presentarlo Tanto en el centro Boliviano Americano Que tienen un Hermoso Teatro También en la ESIT Que es nuestro Gran colaborador La Casa de España Y bueno En la Casa de la Cultura Y otros lugares Como les dije En 15 sedes En Santa Cruz Vamos a estar dispersos Durante los 10 días De teatro Comuníquense con los colegios Estamos invitando A todos los colegios Para que vayan Y vayan en grupo Con sus padres No solamente con los padres Sino con los profesores Entonces Eso es importante Que vayan anotándose La fecha Es el viernes 21 de abril La inauguración En grande En grande Con todos Estos títeres gigantes Va a ser novedoso Van a ir contando Una historia Por la plaza Y por la balsana Uno Eso no se lo pueden perder Y después obviamente Entrar ya Al teatro en sí Es algo Es un hábito Es un hábito Hay que existir No le desmerezco el cine Me encanta el cine Pero otra cosa Es ver a las personas Actuar Así también Son las cosas Que tenemos que inculcar Así como también Que tienen que Conectarse Y tienen que asistir A las No solamente Obras de teatro Obras de pintura Todo lo que esté conectado Al arte Es importante Que los chicos Y en Santa Cruz Ahora podemos decir Nos damos el gusto De tener permanentemente Pero es decir Todos los días Hay una cantidad Inmensa Pero de actividades Relacionadas al arte Y el arte es hermoso ¿No? Y ahora también Este El arte también Uno de distintos países Que llegan hasta Bolivia Un gusto siempre tenerla Muchísimas gracias No se olviden 21 de abril Pero ya les voy a ir Anunciando un poquito más Cuando nos vamos acercando Y lo vamos a estar esperando También De los brazos abiertos En la revista Muchas gracias Excelente día Gracias Nosotros vamos a continuar Comer ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido! Ahora comienza El desayuno En 5 minutos Estamos ya listos Nosotros Aquí en la cocina Buena, buena, buena Faltó la entrada Pero bueno Este es el desayuno De tan solo 5 minutos Muy bien Como ahí la musiquita ¿No? El desayuno Chán, chán, chán Faltan ahí Cuando entramos nosotros Eso faltó Entonces Ahí estábamos nosotros Acá poniendo Vamos a avanzar Señor director Si es tan amable Por favor Nos puede poner El tiempito ahí 3 2 3 1 Arranquemos Muy bien Sartén caliente Necesitamos lunes Energías, vitaminas Y todo Para arrancar muy bien la semana Ahí tenemos que arrancar la semana Con todo el power ¿Qué tenemos por acá? Espinaquita Por ahí va a renegar este ¿No? La capa dice Otra vez espinaca Sí, la espinaca es importante Queremos ser como Popeye Todos los días Metele Es un producto Que tiene mucho hierro Muchas vitaminas Exacto Es buena Ahí le vamos poniendo La espinaca Ahí adentro de la sartén Se cocina un ratito Y le vamos a poner Mira En otro costadito Ya Vamos a hacer así Tenemos sartén grande En un costadito Que se vaya cocinando La espinaca La espinaca Y en otro Le vamos a poner la carne La carne En la misma sartén Entonces que se vaya cocinando Y después lo vamos a mezclar Con un poquito de huevo Así que Sartén Si tenés mejor antiedrente Es mucho mejor Para que no te usamos Mucha cantidad de aceite Ya Muy bien Acá nosotros vamos a activar Con el mental ap Sí Entonces Este Un favorcito Puedes ponerme ahí El juguito de acerola Ya Muy bien En la licuadora Y un poquito Más de Bora Ahí está Mira usted Ya Y azucrita Por favor Vamos ahí colocándole Vamos a ir colocándole Por otro lado Vamos a ir colocándole La carnecita Acá rapidito Vamos con el timing Tres minutos Treinta y tres Mira el juguito Ya lo está preparando Bueno chicos cuéntenme ustedes Cómo pasaron el fin de semana Muy bien Muy bien Muy bien Delicioso Oiga Cómo huele esa carne Por Dios Huele rico Imaginate levantarte a esta hora Y oler este Este sabor Estos sabores En la casa Tener esos aromas Ya tenés el día bonito Ya se imagina usted El sabor Directamente Ya comienza usted el día bonito Lógico Ya comienza el día bonito Lo más rico es comer Un buen desayuno Y lo más importante En realidad el desayuno Sería la comida más importante Exacto Entonces tenés que meterle ahí Lo que más podás Exacto Para que vos puedas tener Toda la energía en el día Y poder hacer Todo lo de tus actividades Decía mi abuela Desayuná como rey Almorzá como príncipe Y cená como pobre Y usted qué hace O menos así Y usted cómo hace Y usted cómo le hace A ver bueno Yo desayuno Almorzo y ceno como rey Al vuelta y come como un rey Como un rey Como un sultán Como un sultán Hablando de un sultán Bueno y Oye Dígame Por ahí ¿Estás embarazado o no? No sé ¿Vos ven? No sé ¿Cómo que no? A ver usted está de todito Más adelante Vamos a mostrar el resumen Del sultán Bueno Usted es fanática ¿No? Del sultán Usted se hizo fanática ¿Usted es un sueño de Caterina? Hacerle un desayuno De cinco minutos Al sultán Hay que hacerle un desayuno Me fascina ¿Verdad que sí? ¿Le prepararía el desayuno? ¿Le fascina? Lógico Ah muy bien Cuénteme Obvio Es bellísimo Bien Le está poniendo stevia Cater el juguito De acerola Con mora ¿No? Con mora Una mezcla Bastante interesante Tenemos Me suban unas moritas Entonces tenía acerola La acerola congelada Le vamos a meter con mora Y va a quedar un jugo Súper rico Rarito Así que te va a encantar Hace la mora Como siempre en la cocina del día Innovando con los sabores Ahí está Siempre Nosotros Muy bien Atención Que nosotros acá muchas veces Por este lado Mezclamos ahora Dependiendo como estamos El color más bello Le echó toda la mora ¿No? Sí Casi No No le echó toda No, no La cuarta parte No le echó toda ¿No? No le echó toda Atención Vamos Mirá por un lado Mirá ese color Vamos Falta un minuto Nosotros seguimos acá ¿Qué hice con la carnecita? ¿Qué le hice? ¿Qué le cocinó la carnecita? Con la espinaca Le eché dos huevitos Había un poquito de sal Ay, ese hueltito Hágame un favorcito Dígame Ay, 50 segundos Se acaba el tiempo ¿Qué hago? Mire, ahí En eso de ahí Póngame un poquito de marines Hay un cosito Rapidito La vamos a estresar un poquito acá Te le vamos a poner timing Mañonesa Mañonesa Mirá, mirá, mirá Ahí va, ahí va, ahí va Vamos, Cate, vamos, Cate Vamos, Cate, corra Vamos, que llegamos Vamos, que llegamos a la carne Uy, es rico Mirá, mirá Mirá Vamos, Cate Atención La mañonesa 20 segundos Listo Ya Atención Ahí no más Ahí no más 15 segundos Vamos a mezclar bien Atención ¿Dónde? ¿Dónde? 10 segundos 9 8 Vamos, 8 segundos 6 Un poquito Mirá 4 3 2 Ahí quedó Acabamos el desayuno de tan solo 5 5 La hipocarnecita Es fácil Vitamina C Tiene la cerola Y la mora ¿Qué vitamina tiene? Perdón La mora también tiene vitamina B Vitamina B Te decía que la cerola tiene C ¿No ves? La cerola tiene muchas vitamina C Exacto Y en esta época Donde ya comienza el invierno A poquito No, estamos en otoño Estamos en otoño Pero cuando se agarra y cambia el clima como loco Es importante tener Bueno, la cerola es una fruta de verano ¿No? Ya es lo último que nos queda la cerola Que se está yendo A por ese Cate Si no yo Me lo aplico yo Venga, venga, venga Acá está Bueno, se lo pede a veces más calentito Más calentito Más calentito Recién salido Ahí Ya, aquí está Aprovecho, vamos a probar a ver el desayunito Ya, ya Arrancando el día Se quiere comerlo como yo le dije Como si fuera un taquito Lo agarran, lo envuelven así Y ¡tum! Un bordiquito Vamos a probar el juguito de mora Está cañón Oye, está buenísimo el juguito Está buenísimo, mamá El juguito Muy, muy, muy bueno Bueno, este fue el desayuno de tan solo ¡Sí! ¡Cinco minutos! Qué rico Me encantó Me encantó Quedó bien, ¿no? Buenísimo Una cañón Bueno Ahí también, ¿eh? Nosotros seguimos con más No sé qué tienen que contarnos las chicas Por dónde andan nosotros Acá vamos a comer un poquito Eso, eso Buen coma, tranquila Esto fue el desayuno en cinco minutos I'm gonna take a selfie Yeah, yeah, yeah We're going together Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además que pretenden concienciar y reforzar la seguridad en este barrio. Así es, buenos días, sí. El evento que estamos organizando es para eso, es para recaudar fondos y poder comprar las cámaras de seguridad que necesita nuestro barrio y hacerlo así un barrio más seguro. ¿Cuándo presentan a las candidatas al mes y señorita barrio 2 de abril? ¿Cuándo tendremos el honor de saber quién va a ser la mes y señorita? Va a ser este sábado 1 de abril. A partir de las 20 horas empieza nuestro evento. Es ahí cuando vamos a conocer a la ganadora y de la señorita y la reina de nuestro barrio. Perfecto, voy a entrevistarlas a ella, me van a decir su nombre, por favor. Me llamo Yesenia Adaza, tengo 17 años. Perfecto, por este lado. Buenos días, mi nombre es Brenda Nicol y tengo 18 años. Buenos días, mi nombre es Nicole, tengo 17 años. Muy buenos días, mi nombre es Danisa Peinado y tengo 17 años. Muy buenos días, mi nombre es Carla Solano y tengo 18 años. Uy, todas jovencitas. Así que vamos a pedirle, por favor, que cada una haga su pasarela en este momento para poder conocerla. Ya sabe, el aniversario del 2 de abril del barrio 2 de abril van a estar estas hermosas mujeres donde van a elegirlas. Habrán muchas actividades, por supuesto, y también concienciar y reforzar la seguridad ciudadana en su zona. Ahí la conocemos a las candidatas al barrio 2 de abril. Misi, señorita, barrio 2 de abril es lo que se va a elegir este primero de abril, ya saben dónde, en el mismo barrio. Y, por supuesto, ahí se la presentamos a cada una de ellas. Muchísimas gracias a todas las hermosas damas que hoy están desfilando, por supuesto. Y agradecerle también a ustedes por estar aquí. Nosotros cerramos la entrevista con estas hermosas mujeres. ¡Gracias! 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 Esa fin, yeah, yeah, yeah. Duele ver que en un país, que en un país vecino y hermano Chile, su diplomacia se cae pedazo a pedazo. Esas fueron palabras textuales del presidente Evo Morales, justamente por las disyuntivas que se vive con este vecino país y Bolivia. Para hablar de este tema nos acompaña el presidente de la brigada parlamentaria, el diputado Henry Cabriera, que le damos la bienvenida hoy a nuestro living. Diputado, ¿cómo le va? Bueno, gracias. Un saludo al pueblo cruceño. Queremos mandar nuestra felicitación a todos los compañeros del MAS. El día 25 hemos cumplido 22 años como partido político. ¿Este sábado? Este sábado. Y hoy estaremos a partir de las 9 de la mañana en la plaza principal, a cargo de la dirección urbana del concejal Tito San Ginés, entregando nuestra ofrenda floral. Bien, luego de esta importante noticia que usted nos da, diputado, ¿qué lectura da a las palabras del presidente Evo Morales? Bueno, el presidente manifestaba que, además, después de una reunión con los ministros, cancillería, presidente del Senado, defensor del pueblo, presidente de la Cámara de Diputados, que la diplomacia en Chile se caía a pedazos. No existe el respeto a los acuerdos internacionales, donde se manifiesta que periodistas de cualquier otro país puedan ir a cubrir algunas noticias importantes. Hay una restricción a la libertad de expresión, la libertad de prensa, a la democracia. Por lo tanto, nosotros, como Bolivia, queremos mandar el saludo de unidad a esas nueve personas detenidas y nuestra solidaridad también con los dos periodistas, la señorita periodista de Televisión Boliviana y el señor camarógrafo. Diputado, yo le consulto. ¿Esta retención a este equipo de la televisora estatal, con esta retención, se quiere ocultar algo en Chile? ¿No se quiere mostrar lo que pasa, la realidad? ¿Tal vez? Claro que sí, va relacionado en principio con los constantes atropellos y agresiones que realizaron contra nuestro país. Primero con los transportistas, el no dejarlos circular, después contra una señora boliviana que no dejaban realizar el comercio en Chile y ahora con la detención de estas nueve personas. Quieren ocultar de qué manera se está manejando la justicia y por qué no se los quiere entrevistar a estas personas. Por lo tanto, va relacionado con este tema. Pero nosotros queremos pedirle al gobierno de Chile que pueda dejar desempeñar la función profesional de los periodistas bolivianos como lo hacemos nosotros en nuestro país. Abiertamente manifestaba el ministro de la Presidencia que en Bolivia existe la total libertad de prensa hacia los colegas periodistas de otros países. Y queremos solicitarle públicamente al gobierno que ellos puedan dejar también, permitir hacer el trabajo de cada uno de los periodistas que quieran cubrir hechos importantes como la detención de estos compatriotas nueve bolivianos. Diputado, si se rompe esta relación diplomática con Chile, ¿qué pierde Bolivia y qué pierde Chile? Bueno, prácticamente no es con el pueblo chileno, no es con el vecino país. Son con algunos miembros del gobierno de Chile donde no está existiendo esa buena vecindad. Efectivamente tenemos dos demandas presentadas, una por la salida soberana al mar, la haya, y el otro por el tema de los manantiales del Silala, que en nuestro país son cosas diferentes a poder mezclar con el trabajo profesional de periodistas bolivianos que puedan ir a cubrir a Chile algunas noticias o de la misma manera que periodistas chilenos puedan estar en nuestro país. Los manifestamos ahora todos los periodistas de todo el mundo, en especial de vecinos países de Chile, tienen todo el apoyo, toda la libertad de poder cubrir noticias en nuestro país. Tendrán el apoyo también de los colegas periodistas. Y pedimos la reciprocidad al gobierno de Chile, respetar a los periodistas bolivianos y dejarlos hacer el trabajo. El presidente ha pedido justamente que se muestre a la prensa, a la prensa mundial, qué contenían esos camiones, qué contenía el camión que supuestamente fue robado por los dos militares y los efectivos de la aduana boliviana. Exactamente, estos camiones fueron detenidos en territorio boliviano, atropellados estas nueve personas, detenidos ellos, pero no se habla nada del contrabando. ¿Dónde están esos camiones? Pedimos que se pueda mostrar, que el gobierno de Chile pueda mostrar, la presidenta que le ha dado bastante importancia, decir que se estaba robando, cosa que es una total mentira. Lo que hicieron es atropellar y poder secuestrar y detener a estos nueve compatriotas, siete funcionarios de aduana y dos militares. Y pedimos también que se pueda mostrar y le puedan decir al mundo entero, y en especial a Chile y a Bolivia, de qué manera ellos trabajan la lucha frontal contra el contrabando, lo que nosotros estamos realizando. Y el gobierno también está junto a los familiares, apoyando a nuestros compatriotas bolivianos detenidos. ¿Se entiende eso? ¿Se conoce eso? En una reunión con Cancillería se determinó que a fin de mes estarán viajando dos personas por cada familiar para ir a visitar a estas nueve personas. Nuevamente repetimos la solidaridad con estas nueve personas, pero también el apoyo y la solidaridad con los familiares de estos compatriotas detenidos. Aquí hay un pueblo unido, hay un gobierno que apoya, y eran todas las acciones legales y diplomáticas para poder obtener la libertad de estas nueve personas. Diputado, para finalizar esta entrevista, ¿qué se le puede decir a los ciudadanos chilenos que viven en el país, que viven dentro del territorio boliviano? Primero, manifestarles nuestro respeto, manifestarles nuestro aprecio, manifestarles siempre el apoyo desde nuestro gobierno, el presidente Evo, las gobernaciones, los municipios, y como población, también el respeto de nuestra buena vecindad en territorio boliviano. Tenemos diferencias con el gobierno, pero no tenemos diferencias con el pueblo chileno, con la población del vecino país de Chile. Soy chileno, soy bienvenido a Bolivia. Están bienvenidos todos los que puedan visitar nuestro país, y nosotros siempre estaremos manejándonos y diferenciando temas diplomáticos con la relación ya personal. Bienvenidos a nuestro país y puedan conocer nuestro lindo país, que quisiéramos que se pueda seguir manifestando esa unidad, no solamente como bolivianos, sino la unidad como latinoamericanos y la unidad a nivel mundial. Las palabras del presidente de la brigada parlamentaria, el diputado Henry Cabrera, aquí en la revista El Día de Bolivisión, hablando y haciendo referencia a estos importantes temas en este arranque de semana. Diputado. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Nosotros seguimos con más información y con esto cerramos esta entrevista. Gracias por ver el video. Muy bien, nosotros nos encontramos con Mauricio Landau, para economista, para conversar el tema de que la COP rechaza la inflación como parámetro para el incremento sanarial. Buenos días, Mauricio. Qué gusto tenerlo siempre. Un gran placer de estar siempre aquí en el programa El Día, aquí en Santa Cruz de la Sierra. Un gran saludo a este comienzo de semana, ¿no? Y para hablar de los temas de la inflación. Claro que sí, los temas que le interesa a todos, a todos, a todos los bolivianos. Que nos afecta al bolsillo, ahí está. ¿Qué opina usted de este rechazo de la COP? Bueno, básicamente hay que entender una cosa. O sea, una cosa es lo que la sociedad, el mercado, está demandando en ajuste salarial, y otra es realmente lo que las empresas pueden afrontar en cuanto a un incremento salarial. Primero, quiero establecer un contexto de parámetro conceptual de la inflación. Generalmente, los ajustes salariales en el mundo, no solo en Bolivia, sí están conforme a los procesos inflacionarios. Evidentemente, uno espera que la inflación sea relativamente estable y baja. O sea, tasas entre el 3 y 5% se podrían decir que son las tasas adecuadas. Y tú vas viendo un histórico de incremento salarial en la mayoría de los países que tienen realidades muy parecidas a las nuestras, que eso es lo que se incrementa. Desde ese punto de vista, tú no lo ves como algo que pueda afectar un poco el tema del comportamiento corporativo, empresarial, de industrias, etc. Lo que sucede en Bolivia, el problema, el problema en nuestro país es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque hay mucho debate en la metodología de cálculo de esta inflación. Entonces, yo puedo decir, la inflación es del 3% y el gobierno puede decir, bueno, esa es la inflación, entonces en base a esta inflación aumenta el 3% los salarios. Pero la población en general, los medios, los gremios, los ciudadanos que tenemos salario, decimos, pero es imposible que la inflación sea 3%. Cada vez alcanza para mí. Claro, o sea, directamente, yo siempre en el medio académico digo, bueno, a muchas personas, a ver, vayan al súper, compren cinco cosas básicas que las van a comprar siempre. Compran las cinco a diez, guarden esa factura, guárdenle un sobre, pónganle un cajón, y vuelva después de seis meses y compren los cinco mismos ítems, con las cinco mismas marcas, el cinco mismo, o sea, los cinco orígenes. Ahí se ve el real incremento. Exactamente. Evidentemente te van a decir, pero son solo cinco productos, pero al final la sociedad, el caballero de la calle, el ama de casa, es lo que compra. Ahora, que haya otro tipo de temas industriales, empresariales, que hayan tenido distinto tipo de ajustes, hay dos cosas, la verdad, que amortiguan la inflación en Bolivia. ¿Qué cosas? Una, en primer lugar, el subsidio de hidrocarburos. Ya. Tenemos una política de subsidio a los carburantes, gasolina, diésel, bastante fuerte, que lo venimos llevando hace mucho tiempo, que han venido representando entre 300 y 500 millones de dólares al año, que el gobierno lo asume, pero de alguna manera frena la inflación. Y otra, es triste decirlo, porque por un lado, o sea, amortigua de alguna manera la inflación, pero por otro también desacelera el emprendedurismo, es el contrabando. De alguna manera el contrabando hace que al ingresar productos a nuestro país, se nivelen de precio y el productor nacional, por mucho que tenga una estructura de costos muy elevada, tiene que amortiguar. No puede competir. No puede competir. Y eso afecta en el largo plazo al empresariado, al desarrollo de industria, a la generación de empleo. Y no nos olvidemos que el empresario en este momento, y eso es lo que la central obrera boliviana tendría que entrar en el análisis, y está muy sobrecargado de beneficios sociales y de impuestos. Entonces, un incremento del 20%, o sea, realmente es, desde cualquier punto de vista, dogmático. No es real, no se adecua ni a la realidad del empresariado, ni a la realidad... No sería sostenible. No sería sostenible. Pero por otro lado, el gobierno tiene su rol, y ya se ha anunciado de que hay un primer índice de cambio para abril y mayo, se van a reformar la canasta de productos, va a haber un ajuste de la canasta de productos que incluye el IPC, el índice de precios del consumidor, para estimar la inflación. Se va a poner precios. Porque seguimos utilizando una canasta en el 2007, creo, o sea, ya son 10 años, o sea, la sensibilidad al consumo de productos varía. Se sigue utilizando en base, pero no se utiliza real, está escrito, pero no se utiliza porque nosotros vamos al mercado y vemos que no son esos pesos. Exactamente, y sobre todo, y un punto que hay que aclarar ante la población, hay un tema muy importante que a la población es lo que más le interesa, que es el precio de los alimentos, ¿no? Porque al final es lo que uno lleva a la boca cada día. Y justamente los alimentos son de los que más han incrementado, porque tú tienes muchos rubros, transporte, alimentos, servicios, ¿no? El más afectado ha sido el rubro de los alimentos, entonces es el que la población siente más. Evidentemente te dices, ah, la inflación es 3%, no te la crees, porque dentro de tu canasta de consumo, en lo que más, casi una familia promedio que gana un sueldo promedio en Bolivia de 3,500 bolivianos, el 60% es el tema del salario, sino regular el tema de los precios en el consumo. En primer lugar, empecemos a usar una metodología para el cálculo de la inflación que se adecue más a la realidad de las familias. ¿Qué podemos hacer nosotros, por ejemplo, como consumidores, que cada vez nuestro sueldo nos alcanza para menos? No, lastimosamente, muy poco, porque no está en nuestras manos. Tienes que tener mejor planeación familiar, habilidades para desarrollar presupuestos y ser muy creativo. Si te comías 3,9,1, algo así. O si no, no, agarrar la promoción 2x1 aquí, agarrar, o sea, andar a comprar esto que está más barato al otro lado, entonces te vas moviendo. Pero no son soluciones. Son paliativos, son soluciones como en Estados Unidos, ¿no? Tienen esos libritos donde vas sacando los ticketsitos de promoción y la gente tiene que invertir tiempo en hacer su mercado en una semana en nueve diferentes sitios para un poco reducir en un 20, 25% su presupuesto. Pero, ah, añadirle la gasolina entre moverte de un lado a otro o tu transporte también, ¿no? O sea, todo tiene su lado oscuro. ¿Usted qué propondría? Yo propondría, primero, un cambio de la metodología del cálculo del IPC, que es fundamental para que podamos encontrarnos a una variable inflacionaria más real. De tal manera que la central obera boliviana, los trabajadores bolivianos, los gremios, digan, bueno, que se ajuste en base a esa inflación real, pero no salir a proponer un 20%, un 25% que es irreal, que si sucede realmente va a ser peor que un doble aguinaldo, o sea, peor que un triple aguinaldo, yo creo. ¿Me entiendo a entender? Eso va a desmotivar la generación de empleo. Hablando con el tema justamente del contrabando, usted me dice que eso también mantiene al mercado estable. Es triste decirlo, y tu economista tenga que decirlo. ¿Y el empresariado? Ah, justamente. Porque en Bolivia históricamente siempre hemos sacrificado el corto plazo versus el largo plazo. ¿Qué es lo que sucede en el corto plazo? Decimos, bueno, por lo menos en Bolivia, y eso me decía mucho en Venezuela, en Venezuela, tú vas a Bolivia y vas a un super, vas a un mercado, ahí todo. Es cierto. O sea, nadie lo nega. Pero analicemos realmente el origen de todos esos productos. Entonces, en el largo plazo, ¿qué sucede? La industria nacional se ve más menguada también. Entonces, no desarrollas el emprendedurismo local. Y a largo plazo, eso es lo que te sostiene como país. Yo, yo, yo... ¿Y los impuestos? Ah, mire, ese es un factor muy importante porque una manera de incentivar el desarrollo empresarial que podría apalancar de alguna manera un incremento salarial es que de alguna manera se amortigüe la carga fiscal a las empresas. Entonces, el empresario dice, bueno, si mis impuestos se van a reducir o hay un tipo de amortiguación en mis impuestos, puedo sacar parte de este beneficio que tengo y trasladarlo a salarios. ¿Me dejo entender? Pero no, el empresariado tiene que enfrentar incremento salarial y una carga fiscal y una presión fiscal que ha ido aumentando tremendamente y es un tema de debate para otro programa posterior, ¿no? Podemos hacer todo un programa del tema de cuánto significa la carga fiscal para el empresario en Bolivia al día de hoy. Lo cierto es que la población se ve afectada de cómo le dio los sueldos cada vez alcanza. Ni con Roma ni con Grecia, como decían, ¿no? O sea, yo quiero un aumento salarial, pero también exigir un aumento salarial... Implica poner en riesgo tu trabajo. La fuente de empleo y la sostenibilidad del empresariado y de la industria en Bolivia, ¿no? Así es, la verdad que es un tema muy complejo. Estuvimos nosotros conversando con Mauricio Landau, economista, siempre es un placer tenerlo aquí. No, para mí siempre en Bolivisión. El programa nos despeja de muchas dudas y nos informa, de verdad, nos amplía ahí nuestro horizonte. La COP rechaza la inflación como parámetro para el incremento salarial. Ese era el tema que conversamos hoy día. Estaremos atentos nosotros cómo se desarrollará esto. Hay que esperar, esta semana se va a definir. Se va a definir. Lo tendremos en una próxima oportunidad. Gracias. Continuamos con más aquí en la Revista El Día. Gracias por acompañarnos. El movimiento La Socialismo está de aniversario. Cumple 22 años de creación y está con nosotros el concejal Tito Sanginés para contarnos todas las actividades que tiene, por supuesto, el MAS en estos días. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Estamos aquí para informar a nuestra población, a nuestros militantes y a toda la sociedad civil organizada aquí en Santa Cruz sobre las actividades de un aniversario más de nuestro instrumento político. Concejales, hablamos de la historia. ¿Qué es lo más relevante que podemos resaltar? Bueno, allá por los años 1995, nuestras organizaciones sociales, los movimientos campesinos, entre los cuales está la Federación Única de Campesinos, lo que en esas veces se conocía como colonizadores, ahora interculturales, las hermanas Bartolina Ciza y el movimiento indígena, se concentraron en un primer congreso nacional aquí, justamente en Santa Cruz, aquí cerquita, en la feria, en el Coliseo John Pistor Blanco. Más de 3.000 delegados de todo Bolivia. Se veía, era interesante cómo llegaban en bicicleta, en caballo y de otros departamentos, en camiones. O sea, nuestro movimiento ha nacido justamente en base a la organizatividad de la campesina, en el sindicalismo campesino. Es ahí cuando ya, con más de 3.000 delegados, se constituye nuestro instrumento. O sea, desde ese punto, hace 22 años, empezamos ya a organizarnos a nivel todo Bolivia. Incluso lo que no se tenía ingreso, como ustedes harán en la misma historia, el movimiento campesino no podía pisar ninguna plaza principal de la parte urbana de cada departamento. O sea, era restringida su situación. Es ahí donde en Santa Cruz, por lo menos, se veía mucho que compañeros que entraban con abarca o con poñeros que tenían pinta de campesino, a la plaza principal era pateado. Bueno, todas esas cosas han ido cambiando. Ahora ya nuestros hermanos campesinos, o de cualquier otra razón, o sea, estatus social, ya puede caminar libremente lo que antes no se permitía. O sea, al pobre siempre se lo conceptaba como una cuestión que no debería entrar más allá del segundo anillo. Pero ahora la plaza principal, que era un lugar privilegiado para algunas personas, ahora... ¿Y cuál ha sido la actividad fundamental que ha sido partícipe del movimiento del socialismo también y que ahora tiene bastantes seguidores, justamente hablando de este tema? Bueno, el tema tierra, en el tema campesino, el área rural fue lo fundamental, ¿no? O sea, la distribución de la tierra que fue siempre un tema de que solamente gente de gobierno, estamos hablando en esas épocas, gente de partidos de gobierno de derecha que nunca podían darle un pedazo de tierita para el que trabajan, ¿no? Ese fue el motivo fuerte que se... Y además de querer ya participar en forma política en elecciones para que se le escuchen sus demandas, porque no solamente concurría el trabajo en el tema sindical, nos juntábamos todos los hermanos campesinos y debatíamos un tema y acabó el tema, porque eso tenía que consolidarse en logros. Y para tener logros habría que entrar en política y tener representantes en el Parlamento, ¿no? O sea, bueno, en todo sistema de gobierno, municipal o departamental o nacional, teníamos que tener nuestros propios hermanos que peleen por nosotros en ese nivel. Entonces, esto ha sido lo fundamental para que el MAS y PSP se consolide y ahora estamos en gobierno, 11 años, prácticamente la mitad de nuestro nacimiento, 22 años de creación y 11 años de gobierno en el Estado Nacional. Con muchos cambios, ¿no? Ustedes ven ahí nuestro hermano Evo Morales, enfermo o no enfermo, 4 o 5 de la mañana a trabajar hasta 1 o 2 de la mañana, ¿no? Y actualmente, ¿cuál es la importancia que tiene el movimiento al asocialismo? Bueno, actualmente estamos impulsando todo lo que es las reivindicaciones sociales, no solamente del área rural, también del área urbana. No nos olvidemos que tenemos 56... Voy a hablar de Santa Cruz específicamente, ¿no? Tenemos 56 municipios donde las capitales de cada municipio son urbanos que nunca fueron también tomados en cuenta. Y de esa manera, a través de los recursos y la buena administración, se hace que la gobernación preste mayor atención en estas áreas y el mismo gobierno municipal se lo fortalece con diferentes proyectos que nuestro hermano presidente viene, sea opositor o sea oficialista el alcalde, ¿no? O sea, una vez pasan las elecciones, se empieza a trabajar a fortalecer a la población. No es porque el tema del gobierno esté en manos ajenas o esté en manos de otro partido que solo tiene que frenar y postergar a ese municipio. Esa es la importancia ahora de que nuestro presidente mira a todos por igual. Concejal, para finalizar, por favor haga la invitación acerca de las actividades que se van a realizar, celebrando obviamente este día. Bueno, invitamos a toda nuestra militancia, a todos los simpatizantes del instrumento. Hoy a las nueve de la mañana estamos haciendo una ofrenda floral en la plaza principal. Estaremos compartiendo entre nosotros ahí. También invitamos a los que no son militantes, que han observado el buen logro que está realizando la buena gestión de nuestro hermano presidente, también invitarlos para que escuchen los mensajes de historia, lo que estamos proponiendo a futuro también en la actividad política, porque se acercan hacia el 2019 muchas actividades políticas y tenemos que estar informando a los militantes y a los que no son militantes del instrumento para que estén enterados de la proyección de nuestro instrumento. Bien, concejal, toda la población está invitada a participar de estas actividades. Nosotros, de parte de las revistas, también los felicitamos. Gracias. Que tengan una excelente celebración. Continuamos conmigo. ¡Gracias! 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 Y continuamos con más acá en la revista al día. Ya sabes cuál es el número que tienes que digitar en tu celular, pues es el 691-25-706. Nada más para que mandes mensajitos, fotografías o quizás también algún videíto para que lo podamos mostrar en nuestro sector de selfie. Así como todas estas personas están mandando sus mensajitos, mira a esta hora de la mañana quienes nos mandan. Lo vamos a empezar a leer desde aquí, desde abajito. Dice, mi nombre es Franklin Cano. Dice, los estoy viendo desde el Torno. Saludos para el Torno, toda esa gente linda que está hasta allá. Ahí está nuestro querido amigo Franklin Cano que nos envía su fotografía. Vamos a ver otro mensajito a esta hora de la mañana también. Las fotografías que estén solas van a salir en el sector de selfie. Manden un mensajito para que nosotros podamos leerlo. Como dice acá, Hola, buen día, soy Karol y quiero felicitar a mi sobrinita que licita, que está cumpliendo en un bañito. Que Diosito la bendiga siempre. Besos de parte de su abuelita y sus guías y primos. Mi nombre es Eric y Roger. Mandamos saludos a todo Bolivisión. Dice, ahí están, miren los niños. Muchísimas gracias por enviar su saludito. También lo vamos a estar mostrando en el sector de selfie. Vamos a ver otro mensajito. Muy buenos días. Dice, buenos días. Mande su nombre, por favor, para que lo podamos leer. Aquí dice, soy Hadidi, saludos. Dice, saludos para Hadidi. También otro mensajito. Dice, desde La Paz, visitando las cabañitas también. Dice, Roberto, manda saludos también para su familia. Otro saludito que nos envía. Uy, me están llegando muchísimo. A ver, este de acá. Vamos a leer, vamos a ver. Hola, somos Eric y Roger. Ya mandaron su fotografía. Y también por acá, muy buenos días. Dice, buenos días también a toda esta gente linda que se levanta a esta hora de la mañana. Y bueno, nosotros para alegrar tu mañana también. Vamos a ver esta fotografía que nos han enviado. Manden, por favor, sus saluditos. Manden quién es, quiénes son de la fotografía. Así como esta linda familia. Donde su bebé está cumpliendo dos añitos. Ahí está. Felicitaciones también para ese bebecito. Y nos siguen llegando mensajitos. Buenos días, soy Ailín. Dice, buenos días, Ailín. Que tenga un día muy bendecido. Acá, por acá, dice, somos la familia Paz Pinto de Satélite Norte. Dice, saludos a Satélite Norte. Un lugar muy querido también para nosotros porque siempre están mirando nuestro programa. Otra fotografía nos llega a esta hora de la mañana. Que nos mandan una foto de un perrito, creo. A ver, ay, qué lindo. Está bien para novia de Mousha. Vamos a tenerlo ahí. Otro muy buen día, dice, feliz semana a todos. Y vamos a ver, a ver quién manda la fotografía. Si ponen, por favor, pongan. A ver, el colegio Fausto Medrano presente, secto A. Dice, ah, vinieron acá a la revista. Acá están. Buen día, buen día para todos también. Y mandan otro saludito. Dice, muy buenos días. Mi nombre es Robert Norberto. Saludos para la revista desde el Campo de Robo. Saludos también para Norberto. Ahí está con su mamá. Muchísimas gracias por enviarnos sus saluditos. Aquí vamos a estar mostrándole a la foto en el sector de selfie. Otra fotografía. Quiero felicitar a mi sobrina que está cumpliendo su primer año desde el torno atentamente. Su tía Laetitia, dice. Muchas felicitaciones para nuestra querida amiguita que está cumpliendo un añito. Qué bien. Por acá, dice, saludos desde Colinas del Urubo. Saludos a toda esa gente linda que está enviando sus mensajitos. Ya saben lo que usted tiene que hacer, simplemente poner 691-25-706. Ponen el número Bolivisión y nos manda sus mensajitos. Y así lo vamos a estar leyendo nosotros, sus mensajitos. Alegrando su mañana y mandándoles sus saludos. Nosotros continuamos con más en la revista El Lito. ¡Hola, condón! Bueno, arrancamos la cocina hoy día. Estamos jugando un poquito con los chicos, el pollito. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están ustedes? Bien, Juan. ¿Todo bien? Todo bien. ¿No les gustó el chiste del pollito? El momento más esperado. No por el baile del pollo, no. ¿Cómo es el baile del pollo? El baile de pollitos es así. Ah, pero eso es eterno, eterno, eterno. ¿Eso es lo que usted quería hacer o no? No, no, este fue otro bailecito. Este era un pollito. Un invento de baile. Un invento de caro. Claro, era un pollito que estaba nadando, ¿no? Que estaba en una piscina. Así que, bueno, hoy día vamos a hacer algo delicioso. Por acá tengo un pollito cortado en trozos. Ya. Tengo acá también puerro. Mirá el puerro. Vamos a hacer un rico pollito al horno con vino tinto. Así, deli, 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 deli. Para que vos lo puedas hacer en casa, vas a ver que es súper fácil, súper rico. Y, bueno, te lo voy a enseñar paso a paso. Puerro. El puerro es una plantita que tiene, mirá, fíjate vos cómo es la planta que tiene. Es una planta de bulbo. Acá está la raíz, ¿no? Y acá viene el bulbo y se forma toda la hoja. Mirá cómo se corta el puerro. El puerro, para limpiar. Te voy a enseñar para limpiar. Tiene bastante tierra, ¿no? Tiene bastante tierrita. Lo cortás por la mitad. Ya. Mirá, ves así. Y fíjate vos, cuando abrís, entre hoja y hoja, siempre hay tierrita. Entonces, esta tierrita hay que lavarla bien, porque el puerro va creciendo entre medio de la tierra. Entonces, ¿qué se hace? Se la abre por la mitad y le empieza a correar agüita, así, hasta que salga toda la tierrita entre hoja y hoja. Hay una técnica importante también para desinfectarle, cuento que es el vinagre blanco. O vinagre de mazana, algún tipo de vinagre también sirve. También sirve el vinagre porque es un... Desinfectante. O sea, es ácido. Al ser ácido, tiene un pH como vale el ácido. Entonces, cuando tocan, hay varias bacterias que tocan con un producto con pH ácido, mueren. A limpiarlo bien, entonces, no antes de utilizarlo. ¿Ah? A limpiarlo bien antes de utilizarlo. Siempre, a lavarlo bien, que no quede tierrita. Yo tengo acá uno cortadito, lindo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a cortar por la mitad. Ahora, le vamos a sacar la raíz. Chau raíz. Chau raíz. Y empezamos a cortar de esta manera. Perfecto. Así. Hasta la boca, sí. Es de la familia de los cebollines, ¿no? Es ajoporro. Es de la familia entre el anjo y la cebolla. Porque son dos plantas que también son de bulbo. Entonces, vendría a ser como el primo intermedio que está ahí, digamos, ¿no? Pariente. El pariente, el pariqui. El pariqui medio lejano. Entonces, acá está el puerro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer recetas con pollo, pero ¿sabe qué? También hay unas recetas deliciosas que usted puede hacer porque se viene Semana Santa. Se viene Semana Santa y hay que aprovechar a comer rico. Claro que sí. Excelente sugerencia que le damos aquí en la cocina de la revista al día, por supuesto, para que usted también ya lo vaya tomando en cuenta en casa. ¿Sabe qué? Redoble. Redoble de atún. Redoble de atún, Cris, por supuesto, porque te invitamos a subirte a la ola. Porque en Semana Santa te ofrece esta súper oferta. Escucha muy bien. Dos latas de atún por tan solo 20 bolivianos. Podrás elegir y llevarte dos latas de lomito de atún al aceite o dos latas de lomito de atún al agua. Busca tu redoble de atún, Cris, en Semana Santa en todos los mercados y supermercados de tu ciudad. Subite a la ola de atún, Cris, porque atún, Cris, es un producto del grupo Venado. Atún, Cris, 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 atún, Cris. Atún, está buena la música. Atún, Cris, atún, Cris. Súper pegadiza. La, 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 la. Me encanta, Atún, Cris. La, 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 la. 20 pesitos, miren, 20 pesitos. Mirá, papines, le echo unos papines chiquititos a la bandeja. Ya. Le echo el puerro, así como lo ves, el puerrito. Súper. Y acá estoy triturando un tomatito. Ya. De lata, ¿no? De lata, sin piel. Un tomatito de pelita sin piel. Lo trituramos y que quede la salsita. Chicas, ¿qué me sirve un matecito y me ayuda? Vamos a tomar tomate. Muchas gracias. Acá tenía el pollito, Taconaz, que estábamos jugando. Ya. Lo vamos a desmenuzar. Si es así, si vos estás en casa y querés hacerlo, toma nota, porque te vamos a poner la receta right now. Toma nota. Agarren, agarren lápiz y papel o lapicero, si es que tienes cerca y anote. Pollo al horno. Vamos a insertar también un vaso y medio de vino tinto. Una perita sin piel, un puerro, una lata de tomate. Además de dos dientes de ajo, sal y pimienta y tomillo. Así es. Vamos a quedar ahí porque nos pusieron el tomate, la lata de tomate, lata de tomate, perita sin piel. Ah, ya. Muy bien. Así para que sea aclarado. Y el vaso de vino está bien también. ¿Perdón? ¿El vaso de vino está bien? El vaso y medio de vino está genial. Sí, está súper bien. Ok. ¿Cuál vale? Está súper bien. Mirá, entonces agarro. ¿En octavos? ¿Ah? ¿En octavos lo voy a preparar? En octavos. Así el pollito lo voy acomodando. Una base de puerro y papines. Le vamos a poner acá. Voy a limpiar mi zona de trabajo y le voy a echar unos, así, unos dientecitos de ajo, pero con cáscara. Así lo van a ver ahora. ¿Completito? Sí. Completito. Oiga, ¿y eso por qué completo? A ver, díganos. Porque le da otro sabor, le vamos a meter al horno. Mirá, le voy a poner la salsa de tomate. Salsa de tomate. Me gusta todo lo que va al horno porque se concentran los sabores ahí. A mí me encanta, a mí me fascina el horno porque el horno tiene otro tipo de cocción. Se va cocinando con los mismos juguitos. Vino tinto, así. Vino tinto, una buena proporción. Lo vamos a emborrachar al pollito. Al pollo. Lo vamos a emborrachar. Dientes de ajo, así como lo ves. Ah, ya, los hace el caché. El caché. El caché. El caché, así, con cáscara. Mientras usted hace esto, Juanma ya está terminando de alistar todo lo que va a ir al horno. Nosotros con Nicol nos vamos a poner a limpiar, Nicol. Claro que sí, porque ahora queremos contarles y queremos también que ustedes sigan ahorrando con Bristar, por supuesto. Que te trae lo mejor para que ya también vos puedas usarlo en casa. Porque queremos que sigas ahorrando, obviamente, y ahora Bristar te trae una nueva oferta. Son los Bristar Limpia Pisos. Así es, seguí aprovechando la bomba de ahorro que Bristar te trae, porque ahora podrás limpiar más y gastar menos con los Bristar Limpia Pisos. Escuchá muy bien, por tan solo 20 bolivianos, podrás llevarte dos Limpia Pisos del aroma que vos más prefieras. Está el floral, está el cedrón o pino limón. Bristar, limpia todo bar y no tu bolsillo. Claro que sí, y esta oferta es mucha bien, es hasta agotar esto. Bristar es un producto del grupo Venado. ¿Sabe cuál prefiero yo para mi hogar, para que me dejen un piso brillante? Me encanta el floral, ahí está. El floral, yo me quedo con el pino y limón. Este, este vino y limón, ahí está. Muy bien, excelente sugerencia, entonces seguimos con más Juan Manuel. Sí, mira, tomillito, tomillito seco, le echo así, chiquitito, que se vaya cayendo encima del pollito. Pimentón dulce, es paprika, si no, si le pueden poner, paprika, pimentón dulce, buenísimo. ¿Salsita le puso? Sí, ya le eché sal, ya le eché sal y le eché pimienta también. Porque el tomate y el vino debe absorber bastante, ¿no? Sí, el tomate se va a empezar a evaporar y va a empezar a producirse una mezcla con el vino y se va a hacer una rica salsita porque además el pollito va a empezar a alargar su grasita, su juguito. Entonces, con el tomate, con el puerro, con el ajo, con la grasita del pollito, más el vino tinto y todo eso se va haciendo con una mezcla, va a ser delicioso. Eso va a estar espectacular. Con una instalación de sabor en la boca. En la boca. Así como lo ves, mirá, mirá cómo está, mirá. ¿Ves? Así como lo ves, ve hasta el pollito con todos los condimentos, con todas las cosas. Si querés lo podés tapar un poquito con papel estañado. ¿Quiere que lo traiga o lo va a poner así? Así nomás. Ya. Así nomás lo voy a poner yo. Y lo vamos a poner al horno que se vaya a cocinar ahí el pollito. Y ¿sabes qué? Mientras tanto que se acerca Semana Santa, podés aprovechar lógicamente y comer riquísimo un producto Jurel de Cris que vas a comer un pescadito espectacular. Claro que sí, porque es el momento de compartir Jurel en salsa de tomate Cris. Jurel es un pescado mucho más grande y sabroso que la sardina, ideal para compartir en familia. Claro que sí, Jurel es un alimento rico y rendidor. Puedes encontrarlo en todos los mercados y supermercados de tu ciudad. Jurel en salsa de tomate de Cris. Jurel es un producto del tipo venado y alcanza para todo. Exactamente. Me encanta Jurel, qué rico Jurel. A ver, yo quiero probarlo. Sí. Acá tengo una de latas, es súper fácil. ¿Ya está? Y mirá, vamos a abrir acá una de latas. Por favor. Mirá, hay que comer sin Jurel. Jurel es el momento que estaba esperando, el momento de Jurel. Mirá, viene con salsa de tomate. Y el distrito de la lata al estómago. Distrito de la lata al estómago, porque usted siempre se mete todo. Lo que sabe de lata se le mete al guche. Vamos a ver acá, a abrir. Mirá. Mirá. Mirá, 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 mirá. Vení, 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 vení. Mirá esto. ¿Quiere bailar porque quiere Jurel? Y directamente, el pescadito entero. Mirá cómo está el pescadito entero. Es un pescado, mirá. Buenísimo. Es mucho más rico que rica la sardina. Mirá qué rico que está el pescadito. Qué rico Jurel. Vamos a acompañar esto con una paltita o con un pancito. Con un pan, claro. Así como está, mirá. Qué rico Jurel. No le puedes comer un pedacito así. Ay, debe ser pura vitamina. Pura hierro, vitamina, no te le. No nos haga desear, tiene que invitarnos. No te le, un ratito así, come un poquito. Me encanta Jurel. Me encanta Jurel, ¿no? A ver, sí. Buenísimo. Bueno. ¿Usted quiere Jurel? Sí o no, diga, me mueve a su caba. No, bueno, ¿quieres Jurel? Tiene que bailarse. ¿Quién tiene que bailar? Dame su mano, vamos a bailar. Vamos a bailar la música de Jurel. Venga, venga, venga. ¿Usted caballó? ¿No nos puede usted desear este baile? ¿Va a dejar así a una dama? ¿Usted va a dejar así a una dama? Dele la mano. Dele la mano. Ahí está. Arriba la música. Ahí está, ahí está el lío. Ese, 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 ese. Él no se da cuenta. No se da cuenta. Ahorita va a llegar todo arañado. Esto se puede comer, osito. Le vamos a invitar. Está esto permitido. Osito, vos podés comer esto tranquilamente. Voy a chabroso. Más bien esconderle la lata porque se la va a comer toda. ¿Sabés cuál es el problema? Mejor escondámosle ese. Le cae la lata, escondámosle el abrelata. Ese va a tener el problema. Con esto no puede ser. ¿Usted cree que no se da forma, osito? Él busca una piedra. Con diente, con diente. De la ingenia, como sea. Como sea. Yo le voy a regalar. Es capaz de agollar la lata para abrirla. Es riquísimo, es riquísimo. Bueno, cenamos cocina. Enseguida volvemos. Te vamos a mostrar cómo va a hacer pollito al horno. Que ahí va tranquilo, dorándose. Ahí, en la cama solar. Que vaya ahí, dorándose. Muy bien, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha declarado inconstitucional el preaviso para despidos y desde este pasado 24 de marzo es excluido de la normativa boliviana. Para hablar de este tema nos acompaña el señor Rolando Borda, ejecutivo de la Central Obrera Departamental. Aquí le damos la bienvenida a don Rolando. ¿Cómo le va? Seguro. Buen día. ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Se cumplió el objetivo? Se cumplió el objetivo, más tranquilo. Bueno, ustedes saben de que anteriormente el magistrado Rudy Flores con la magistrada Andrade sacaron una sentencia también constitucional, la 0907 quebrado 2016, que es la que ponía en vigencia los preavisos de retiro, ¿no? Bueno, entonces esto a raíz precisamente de una compañera, una funcionaria de una empresa petrolera, Petrobras, que el Tribunal Constitucional del Departamento de Santa Cruz dio favorable en su derecho a la compañera, a la empresa apeló. Y bueno, en el Tribunal Constitucional sale esa nefasta sentencia que ha provocado marchas, una marcha en Santa Cruz bastante multitudinaria y que obviamente ha provocado también que nuestra Central Obrera Boliviana convoque a un ampliado nacional en Sucre. Ese ampliado ha derivado en una protesta en las afueras del Tribunal Constitucional. Ahora, obviamente para interponer una acción de inconstitucionalidad a esa sentencia podía ser nuestro presidente, nuestro vicepresidente o una autoridad, ya sea diputado o senador de la Asamblea Legislativa o el defensor del pueblo. En este caso lo hizo el defensor del pueblo, ¿no? Interpuso esta acción de inconstitucionalidad que sale como resultado la sentencia 09, quebrado 2017, que ha dado a conocer en conferencia de prensa el presidente del tribunal, el magistrado Jualdo Valencia. Lo que quiere decir que ya los trabajadores podemos estar tranquilos, ya tenemos y gozamos otra vez de la estabilidad laboral. La sentencia constitucional, esta la 09, quebrado 2017, sale en adecuación a la constitución política del Estado. Don Flaco, ahora, ¿qué pasa con el artículo 12 de la Ley General del Trabajo? De acuerdo a la sentencia constitucional, el artículo 12 ya no tendría vigencia, como que no tendría vigencia el decreto supremo 06813, que es también el que regulaba el tema de los preavisos. Con esta sentencia, eso sale del ordenamiento jurídico, vale decir, de la Ley General del Trabajo. En todo caso, hay que también recalcar o subrayar de que el deshause no se pierde, ¿no? El deshause y el trabajador no lo pierden. Hoy por hoy, ¿la ley qué dice y cuáles serían las causales para que el trabajador sea despedido de una empresa? Para que haya un despido, solamente podría ser aplicando el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, que es por robo, por borrachera, por infidencia de información. Eso está bastante claro. ¿Otra causal es inconstitucional? Es inconstitucional. Es inconstitucional por cuanto se va recién adecuando nuestras leyes a la constitución política del Estado, que es la madre de todas las leyes. Entonces, y la constitución política del Estado, pues garantiza una estabilidad laboral para los trabajadores. En función a eso, los magistrados que han firmado esta sentencia constitucional, pues se han apegado enteramente a la constitución política del Estado. Nosotros reconocemos, queremos agradecer la gestión que ha hecho el defensor. Y obviamente a las 9.45 tenemos comprometido la visita del presidente del Tribunal Constitucional a la central obrera para que podamos brindar una conferencia de prensa en las instalaciones de la COP. Bien, y este es uno de los logros que le decía por parte de la COP, y también otro de las protestas ya en forma departamental, es la situación que se vive en el Ministerio de Trabajo en Santa Cruz. Sí, lo que pasa es que son más de 5.500 empresas registradas en el Ministerio de Trabajo. Son más de 13.500 empresas registradas en funda de empresas, y las truchas están sobrepasando las 25.000. En todo caso, tenemos una directora interina, que no estamos realmente hablando de incapacidad, pero que no toma decisiones por su condición de interinato. Pide la... Que de una vez por todas, que de una vez por todas, nuestro ministro tome una definición, y obviamente se acabe con los interinatos, pero lo que hay que subrayar es que faltan recursos humanos en la Dirección Departamental del Trabajo, en consideración a la cantidad de empresas que tenemos en el Departamento de Santa Cruz. Pero además de eso, no son más de seis conciliadores los compañeros del Ministerio, cinco inspectores, tres que trabajan en ventanillas, y es todo. Y para la cantidad de empresas realmente, y la vulneración de los derechos de los trabajadores en Santa Cruz es alarmante. Entonces necesitamos recursos humanos, necesitamos que de una vez el ministro tome la definición final, pero además que tenemos ya comprometido, hemos hablado con el ministro el día viernes, ha comprometido su presencia entre ahora y mañana para tomar una definición de una vez y que la Dirección del Trabajo comience a funcionar como tiene que ser. Bien, son las palabras del señor Rolando Borda, Ejecutivo de la Central Obrera Departamental, hablando de este tema importante, y con esto cerramos la entrevista. Rolando. Seguro, gracias. Un abrazo. Seguimos con más. Mi fiesta no es como la turma, lo hacemos de otra manera. Tú vives bebiendo a las rocas, yo vivo en las rocas certeras. Tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga, doña borrachera. La mía se enciende con pandeos en manos, Jesús y una reina valera. Y lo mío no pasa, es para siempre. Empezó en enero, hasta diciembre. Suelta la botella y todo lo que te daña. Cambia lo que te daña, cambia lo que atropella, por lo que mueve montaña. Sigue buscamos la manera de llenar ese vacío, pero consumiendo veneno. Sigue diciendo que no hay nada de malo, de acero, pero que tiene de bueno. Ya de ti amanece, hasta perdonar conmigo. Aquí nos fuimos en Virilia, hasta que salga el sol. Así nosotros amanecemos cantando, pero una escalera la que no veía. Sigue a Dios tan grande como tú. Alabando a Jesús la luz que te alumbra, pa' que salte pase y sombra. En esta fiesta solo tu nombre se nombra. Suena el bandero con los metales, estos son los paris de los pentecostales. Lo mío no pasa, es para siempre. Empezó en enero, hasta diciembre. Suelta la botella y todo lo que te daña, cambia lo que atropella, por lo que mueve montaña. Lo mío no pasa, es para siempre. Empezó en enero, hasta diciembre. Suelta la botella y todo lo que te daña, cambia lo que atropella, por lo que mueve montaña. Muchos aplausos para RAPJUVE, ya se acerca la Semana Santa. Y por supuesto, mucho baile, mucha diversión, porque también la Iglesia Cristiana se prepara para esta Semana Santa con un retiro espiritual, profético y apostólico. Bienvenida a la Revista El Día. Muchísimas gracias, realmente es un placer poder estar aquí e invitarlos a todos ustedes a participar del 13 al 16 de abril de lo que será RAPJUVE 2017. ¿Qué actividades van a haber? Nosotros en RAPJUVE tenemos una carrera de 5 kilómetros, tenemos juegos militares, tenemos un recital de adoraciones. Este año estará con nosotros Alex Zurdo. También tenemos una noche de talentos, tenemos actividades para todos los gustos. RAPJUVE es una experiencia que te cambia la vida. Ahí está entonces, ya saben. Y bueno, lo que más se viene, obviamente, es el artista internacional que viene como es Alex Zurdo. Así es, Alex Zurdo va a estar con nosotros presentando un recital de adoración y también una de las plenarias, es decir, él va a estar ministrando, dando una palabra. Es algo muy importante para nosotros. Nosotros vamos, tal vez muchos jóvenes van por un juego militar, pero se encuentran algo mejor. ¿Cómo es el juego militar? Es un circuito que comienza desde las 2 de la tarde el día sábado, donde todos los jóvenes vamos y vencemos obstáculos. Ahí en ese tiempo los pastores y líderes del ministerio están declarando de que nosotros, cada obstáculo que vamos pasando es algún problema o algo en nuestra vida. Es decir, que nosotros vamos a convertirnos en vencedores, en ganadores, porque la vida es un juego y tenemos que vivirla y ganarla. Para cerrar la entrevista, ¿cuándo va a ser? ¿Qué día y cuántos días? Así es, RAPUBE, es del 13 al 16 de abril. Si usted quiere formar parte y aceptar el desafío RAPUBE, puede inscribirse en la avenida Japón 3330, tercer anillo externo, avenida Alemana. Puede entrar en fanpage Casa de Oración Bolivia o así también escribirnos, enviarnos un inbox. Ahí nosotros le estaremos dando toda la información o llamar al 344-3333. Tenemos otro baile. Así es, es una presentación de una parada militar, porque todos los días allá en RAPUBE, nosotros los jóvenes que somos parte del ministerio, son cinco escuadrones. Ellos presentan una parada militar, demostrando y declarando lo que Dios va a hacer en su vida. Ahí se lo mostramos entonces, la parada militar. Vámonos, chicos. ¡RAPUBE! ¡Acá, el paso! ¡Muérdate! ¡A con paz! ¡Vámonos! ¡A con paz! ¡Vámonos! ¡A con paz! ¡Vámonos! ¡Viva! ¡Viva! ¿Quiénes somos? ¡Somos de Cristo! ¡Somos RAC-UBE! ¿A dónde vamos? ¡Al mejor campamento! ¡RAC-UBE 2017! ¡RAC-UBE! ¡Somos un ejército indestructible! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡Ja, ja! ¡RAC-UBE! ¡Somos! ¡RAC-UBE! ¡Somos! ¡RAC-UBE! ¡Somos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Bueno, en este momento hay que ser tuve una valoración, hay un concurso de delitos, ¿verdad? Hay un daño evidente, flagrante al menor, se ha puesto en un extremo riesgo, se ha llevado a lugares que no puede concluir un menor de edad, entonces la valoración jurídica va a ser amplia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, y acá tenemos nosotros a Matías, está con su papá Roberto Ortiz. Matías que nos va a hacer una demostración justamente de lo que se aprende en estos cursos. Bienvenido a los cursos. Bienvenido a los cursos. Bienvenido a los cursos. Bienvenido a Matías, ¿cómo estás? Qué bonito, qué lindo tus ojos. Comentanos Matías, ¿hace cuánto tiempo que vas a pasar los cursos? Desde el año pasado, ¿sí? Ah, mostrame a ver qué es lo que has aprendido. Mostrame, explícale a la gente para que vean cómo hacen los niños. Había, 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 había una vez un duende, cada vez que tocaba algo se convertía, pero solo con su palabra mágica, RACATÚN. Una noche el duende tenía mucha sed, entonces tomó un vaso, le llenó de agua, dijo RACATÚN. Ah, luego el siguiente día se le perdió una media, entonces la buscó por todos lados, no la pilló, entonces dijo su palabra mágica, RACATÚN. Y la media apareció. No se convirtió. Ah, ya. A ver si, un, 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 un poco más tarde, luego se fue a pasear, dijo. No me importa, no me importa si tengo una media, entonces se compró un lindo globo, y ahí estaba tan contento que dijo su palabra mágica, RACATÚN. Se convirtió en una pizza. ¡Ay, qué rico! Yo quiero RACATÚN, entonces. Tuvo, luego tuvo mucha hambre, y entonces, entonces se comió su pizza, pilló un caramelo, y entonces dijo, 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 se preguntó, ¿qué podía, qué podía transformarse en caramelo si, si, dijo, si, dijo. RACATÚN, dijo, dijo, y se convirtió en una casa de chocolate. ¡Guau! Desde ahora yo ocupo esa palabra, RACATÚN, por favor, y que se conviertan en todos mis deseos. Gracias Matías, fabuloso tu cuento, ahí veíamos cómo iban pasando hojas, y él iba haciendo la dramatización también con el títere. Eso, eh, pueden aprender los niños, pueden desarrollar su creatividad. Aquí también nos ha traído, ¿qué son las máscaras? Bueno, son las máscaras. ¡Ah! A ver, yo me pongo una. Con los niños, las elaboramos, vamos haciendo para crear algunos personajes, ¿no? Algunos personajes. Realmente los cuentos que hacemos son con muchos, con animales. Sí. ¿No? Entonces vamos, vamos bien. Ya pedíles, no se escucha el que tiene. Ah, bueno. Estos son los resultados de algunos proyectos que tenemos, ¿no? Para desarrollar personajes, ahí amenizar y todos los niños nos ponemos, yo me voy a poner de monito, ahí está, y con eso voy a mandar una pausa. Ya saben, entonces tienen que asistir al Centro Simón y Patillo para que usted lleve a sus niños y puedan acceder de este curso de Teatro Verde justamente para cuidar el medio ambiente. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Después de la pausa, tenemos más. Gracias, queridos amigos, por aguardarnos. Nosotros continuamos con más en la revista al día y, por supuesto, vamos a tocar un tema importante porque se vienen las jornadas Empresas Leales, Tecnológicas, Sociales y Digital. Es por eso que tenemos muchos invitados especiales, jefes de carrera también de esta universidad tecnológica privada como es la UTEPSA y le vamos a dar la bienvenida a cada uno de ellos. El licenciado Juan Carlos Peña, jefe de carrera de Comunicación Estratégica, coméntenos acerca de las jornadas. Bueno, muchísimas gracias, pues, del 25 de abril al 5 de mayo, con el propósito de fortalecer la formación académica de nuestros estudiantes, estamos llevando a cabo las jornadas tecnológicas, empresariales y sociales en nuestra universidad, la UTEPSA. Queremos decirles que durante esta jornada son semanas de aprendizaje, son semanas en donde existen muchos seminarios, conferencias, existen jornadas. Dentro de esta misma jornada estará llevándose a cabo el Mega Startup Weekend 2017, que es un fin de semana en donde se procura desarrollar el emprendedurismo y la innovación. Por lo tanto, las personas que tienen proyectos empresariales y quieren saber qué opinan de esos proyectos empresariales, hay personalidades que van durante ese fin de semana para conversar con ellos y poder colaborarlos en ese aspecto. Y el mejor proyecto luego es financiado para, obviamente, que ese proyecto se pueda llevar a cabo. Les queremos decir, están todos invitados a la jornada, son jornadas muy hermosas, son jornadas muy lindas, en donde los proyectos universitarios, obviamente, se muestran a la comunidad y vemos cómo realmente en la UTEPSA nosotros estamos emprendiendo y estamos sirviendo. Perfecto. Ahí está también Jean-Paul Guzmán, jefe de carrera de Ingeniería Comercial, emprendimientos de la construcción, también de viviendas ecológicas. Y por otro lado, también tenemos a Juan Ernesto Rivera, jefe de Ingeniería Industrial y Comercial, muestran productos innovadores. Por favor, si me puede explicar sobre estos productos innovadores. Claro que sí. Ahí tiene el micrófono. Claro que sí. Y justamente la Universidad UTEPSA, en su afán de formar para emprender y servir, la carrera de Ingeniería Industrial viene desarrollando una serie de productos, aplicando los conocimientos y estrategias que se aprenden en clase. Los estudiantes aprenden no solamente a elaborar el proceso, sino también a desarrollar la automatización de los mismos. En tal sentido, tenemos ya patentes de algunos productos, además las certificaciones de CENASAC de otros. Ahí está. También tenemos estudiantes que desarrollan una incubadora. Es algo impresionante porque es hecho acá, obviamente, en Bolivia. Vamos a charlar con uno también de los estudiantes. Y coméntenos de esta incubadora neonatal. Buenos días. Bueno, la incubadora cuenta con las características de funcionar con energía renovable y energía alternativa. Está fabricada especialmente para zonas rurales donde no cuenten con energía convencional. Es una incubadora que cuenta con todos los estándares de una incubadora, como ser de tino ultravioleta, para controlar la estericia. Y funciona controlando también la temperatura corporal y la temperatura del mismo ambiente de la incubadora. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes y mostrando todo, obviamente, sobre esta feria tecnológica que se va a realizar el 25 de abril al 5 de mayo. Usted tiene que estar presente también y nosotros acá en la red de la televisión también estará presente en esta gran feria tecnológica. Nosotros continuamos con más en la revista El Día. Claro que sí, continuamos con más y vamos a hablar de salud y atención porque justamente sobre la hernia yatal nos acompaña la doctora Iris Minerva. Como siempre es un gusto tenerla, doctora, para que usted nos pueda despejar todas nuestras dudas y acerca de qué se trata esta hernia yatal. Muchas gracias, Nicole. Buenos días. ¿En qué consiste, doctora? Bueno, la hernia yatal, para poder hablar de la hernia yatal tendríamos que empezar a desglosar. Ya. ¿Qué es hernia y qué diato? La hernia simplemente es algo que se salió de su lugar, ¿sí? Y el hiato es un orificio que está a nivel diafragmático, que permite el paso del esófago. El diafragma es un músculo que está dividiendo el tórax del estómago, dividiendo estos dos órganos y del resto de vísceras que hay alrededor del estómago. Y ya la hernia yatal sería una parte del estómago que sale, que sobresale por encima del esófago, desplaza el esófago y esto hace que el contenido del estómago pase hacia el esófago. Eso nos genera un reflujo gastroesofágico y esa es la sintomatología que el paciente refiere. Doctora, ¿de qué manera se puede diagnosticar esto? Esto se diagnostica por medio de una radiografía de tórax con contraste y por medio de una endoscopia de vías digestivas altas. Es decir, ¿nosotros podemos notar si hay algún síntoma o cómo nos damos cuenta? Claro, los síntomas que los pacientes van a presentar cuando presentan una hernia yatal es simplemente el reflujo. Entonces, los pacientes generalmente refieren a acidez, pueden tener problemas para tragar, para pasar el alimento. Uno de los principales síntomas es la regurgitación. El paciente generalmente refiere que come y lo que come siente que se le devuelve. Hay algunos pacientes que pueden llegar a presentar náuseas, otros que pueden llegar a presentar distensión abdominal o hay pacientes que empiezan a presentar una tos crónica y después de eso empiezan con los síntomas de reflujo. Doctora, ¿es común esta hernia yatal? Sí, es muy común. Es una de las hernias diafragmáticas más comunes, sobre todo por encima de los 50 años, porque está muy relacionado con el envejecimiento. Usted nos dijo que se puede diagnosticar. Me imagino que también existe un tratamiento. ¿De qué manera? El tratamiento es básicamente ayudar a aliviar el reflujo. Entonces, lo primero que hay que hacer con ese tipo de pacientes es elevar la cabecera, que los pacientes empiecen a fraccionar su comida, que las comidas no tengan ají ni cualquier tipo de alimentos que puedan llegarle a generar aumento del pH al estómago y que el paciente empiece a hacer actividad física, empiece a manejar su peso, dado caso de que haya obesidad, eso es un factor de riesgo muy importante para la hernia yatal, entonces hay que bajarle el peso. Y en la vida cotidiana también, doctora, ¿no? El consejo para todas las personas. El consejo para todas las personas es que cuando tengan algún tipo de sintomatología, ya sea acidez, ya sea reflujo o problemas para tragar, consulten inmediatamente. Y si estamos empezando a ver que hay alteraciones importantes en nuestro organismo, empecemos a prevenir y esto lo hacemos por medio de la alimentación y un estilo de vida saludable. Doctora, para finalizar, para todas aquellas personas que tal vez han quedado con un poquito de duda, ¿dónde la pueden contactar? ¿Usted tiene una página en redes sociales? Sí, estamos en la página de la empresa que represento, que es GEDECA, info arroba gdeka.com, ahí me pueden conseguir. Bien, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicole. Y la esperamos en otra oportunidad también para poder desarrollar distintos temas. Si les permite. Gracias. Gracias, que tenga un buen día. Continuamos con más. Y lo mejor que podés utilizar en todas tus comidas, ¿sabes qué es? Podés utilizar, por supuesto, Fino, porque ahora Fino Mental Actif es el único aceite en Bolivia que contiene Omega 3 DHA. El DHA es un nutriente esencial para nuestro cerebro que permite una mejor conexión neural. Por ende, una mayor atención, mejor memoria y también aprendizaje. Fino Mental Actif, una decisión inteligente. Aquí yo tengo el único aceite avalado por el Colegio de Nutricionistas de Bolivia. Chicos, ¿qué hacen, chicos? Estamos arreglándole el pandil a Cate. Ahora sí, ya se puso el pandil. Es que sabe, me lo puso el bebé, ¿le cuento? Es el mejor aceite, sí, me lo puso el bebé. Trae buena suerte, eso se cuento, trae buena suerte. Es el mejor aceite que vos podés tener, Omega 3. Ya sabés, querés que a tus chicos le funcione bien la cabecita y te quede todo bien. Le das ahí aceite a yogurto. Bueno, mirá, te quiero mostrar cómo va el bolito al horno. Mirá cómo va. ¡Uy, qué rico! Acercate, si no te vas a acercar, mirá cómo va. ¡Uy, esto está giroso! ¡Uy, uy, uy! Se ha mezclado el tomatito con el vino tinto. Fíjate vos cómo va a ir viendo todo. Sí, buenísimo. El pollito fue largando sus cubitos y se ha mezclado con eso. Va a quedar un espectáculo. Cinco minutitos más que esté en el horno y lo sacamos ahí a chuparse los dedos. Ya está, saquenlo. Se le hizo agua a la boca, ursito, acá. Sáquenlo. Sáquenlo. Huele rico, ¿no? Huele rico, huele delicioso. La casa se va a llenar de todo. Oiga, chicos. ¿Qué? Dígame. ¿Saben que hoy no es un día cualquiera? ¿Por qué? Claro que sí. Simplemente y sencillo. Mira lo que tengo acá porque hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día de verano, un día para seguir disfrutando de todos esos planes que nos encantan. Una cena en casa, churrasco con amigos, una película en familia y lo que nunca puede faltar. Una Coca-Cola de dos litros retornable bien fría. A todos les encanta y de paso cuida tu bolsillo porque con Coca-Cola de dos litros retornable solo pagas por el líquido. Por el líquido, me encanta. Ya yo sirviendo aquí, mire Fabi, te ayudo. Vamos a disfrutar de este día que no es un día cualquiera, un día de verano. Todos los días son diferentes, me encanta. Todos los días son diferentes. Pero siempre tenemos Coca-Cola. Coca-Cola de dos litros retornable, Juanma. Así es, solo por el líquido. Bueno, está Nicole en el escenario, no sé quién nos va a presentar, que voy a sacar el bolito del horno. Pero Nicole, ¿qué estás haciendo? A ver, contame. Claro que sí queremos contarles que estamos con los chicos de On Río porque nos van a presentar su nuevo material. ¿Cómo están chicos? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros estamos aquí queriendo presentarles esta nueva reedición de una canción muy conocida. Ahorita van a saber cuál es. Y bueno, estamos acá nada más para presentarles el tema. Ya le estábamos extrañando. ¿Dónde se perdió usted? Yo estoy en todos lados, la verdad. En todos los lugares cantando. En todos los lados, la verdad. Con todo el grupo, con todo el grupo, ¿no? No se vaya solo, no vaya a estar de parranda por ahí. Los chicos, ¿dónde podemos encontrar todas las canciones mediante su página? En la página en el Facebook, On Espacio Río, todo mayúscula. Y también está en el link de SoundCloud donde pueden descargar todas las canciones de nosotros. ¿Usted también estaba de parranda o no? Yo estaba durmiendo, yo estaba durmiendo. Ahora está en la revista El Día, muy bien, para ponernos a bailar a todos en esta oportunidad a On Río. El Día, muy bien, para ponernos a bailar a todos en esta oportunidad a la revista El Día, muy bien, para ponernos a bailar a todos en esta oportunidad a la revista El Día, muy bien. No me explico la razón, porque paso en la vida pensando. Paso en las noches soñando con tu amor. Porque paso en la vida pensando. Paso en las noches soñando con tu amor. Fue mi orgullo o mi estupidez que me entorpeció, no tuve sensatez, quizás no supe valorar tu amor, aunque te ofendí, te suplico tu perdón. Porque pasó la vida pensando, pasó las noches soñando con tu amor, porque pasó la vida pensando, pasó las noches soñando con tu amor. Tengo que confesar que por las madrugadas no dejo de pensarte, peleo con el teléfono, son las 4.20, es una locura y no encuentro la cura para no intentar hablarte. Y es que no me explico cómo pude abandonarte en esos momentos tan importantes. ¿Por qué pasó la vida pensando, pasó las noches soñando con tu amor? ¿Por qué pasó la vida pensando, pasó las noches soñando con tu amor? ¿Por qué pasó la vida pensando? ¿Por qué pasó la vida pensando? ¿Por qué pasó la vida pensando? Quizás el día de hoy no estás conmigo, pero nunca dejes de pensar, con vela, con fuego. ¡Hombre! 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 Bueno, ya estamos con el plato listo. Bueno, ¿sabes qué? ¿No sabés qué? Este plato me gustaría disfrutarlo esta noche sabiendo qué es lo que va a pasar esta noche con Suleman. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con usted? Este pollo es un plato de sultanes. Es un plato de sultanes. ¿Qué irá a pasar esta noche con Suleman? A las 22 horas, un nuevo capítulo de Suleman en Sultán. Veamos el avance. ¿Qué pasa con usted? ¡Imperdible hoy! Lo que se viene esta noche terminamos. Hay que verlo. Nos despedimos nosotros. ¡Chau! 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 ¡Chau!